Música Soy Fidel Estrada, microempresario de barbería estilo en Victoria y Oro Y les pido a los hondureños que vivamos en paz para poder trabajar y salir adelante Estamos para servirles y les deseamos en esta temporada pues bendición, prosperidad Y que el Señor derrame sobre cada hogar, sobre cada familia paz Soy Roberto Rivera, propietario de 1804 Café Deseándote lo mejor en estas navidades y que sigamos trabajando en paz y en armonía Que Dios te bendiga Desde Catacamas, Olancho, una mujer emprendedora de la marca Kamala HN Tengamos mucha paz en nuestro país y más fuentes de trabajo De varios impactos de bala matan a un taxista en Colonia El Carrizal de Comayagüela Policía ejecuta allanamientos a dos viviendas en San Pedro Sula En busca de implicados en el robo de un caquero automático Preven que nueva caravana de grandes, más grande que la anterior Saldrá de Honduras rumbo a Tijuana en los próximos días Muere mujer que dio a luz trillizos en Tocó Y en nuestras redes sociales ¿Cree que la policía debería al menos ofrecer una recompensa económica Para capturar al responsable de la muerte del niño de tres años En asalto a bus urbano en la capital? Participe con nosotros Este es su noticiero hoy mismo Con Gabriela Castillo y Aldo Romero Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos hoy mismo a Primedición Aldo, ya es viernes, antes era el fin de semana Viernes 28 de diciembre El día que en el mundo es conocido como el día de los inocentes Algunos que hacen bromas Pero en realidad no es un día para hacer bromas Es un día más para reflexión Desde pequeña sí me hacían varias bromas Pero ya ahora se perdió eso Comenzamos con las informaciones Un viernes cargado de noticias A propósito, la noticia lamentable En la ciudad de La Ceiba Con la muerte de esa madre que dio a luz a trillizos Sí, dio a luz a trillizos La señora Odalma Osorio Que dio a luz en Tocó a trillizos Los menores se encuentran en el hospital Mario Catarino Rivas Sin embargo, en horas de la madrugada La señora Odalma Osorio De acuerdo a reportes Falleció producto de una hemorragia No fue un parto fácil Fue un parto bastante difícil Fue un parto complicado De acuerdo a lo que se conoce preliminarmente Y ha fallecido la señora Odalma Osorio Que es quien vemos en pantalla En este momento Cuando era ingresada al hospital En condiciones bastante críticas Va rumbo a Tocóa En donde se le dará sepultura Los trillizos han quedado Al cuidado de el padre de los menores Vamos a estar pendientes Más adelante Brindarles a ustedes Todos los detalles de esta noticia Mientras tanto Saludamos a compañeros Con señal en directo A esta hora de la mañana Vamos a saludar Está listo Flavio Pavón Y está listo también Nuestro compañero Francisco Zúñiga A propósito, Francisco Se están realizando allanamientos En San Pedro Sula Se continúa con la búsqueda De los implicados En el robo de un cajero automático Buenos días Buenos días Saldo Enrique Buenos días Televidente del noticiero Hoy mismo Primera edición Está conmigo El comisionado de policía Yair Mesa Barahona De inmediato Primero Sobre estos allanamientos En el norte Del país ¿Qué maneja la Secretaría de Seguridad? Comisionado Mesa Barahona Buenos días Sí, muy buenos días Primeramente Desearle un feliz año A todo el pueblo hondureño Efectivamente En este instante Se están realizando Operaciones importantes En este caso Allanamientos En un sector De San Pedro Sula Siempre siguiendo El caso Del robo A un autobanco En el norte Del país En donde Hay Dos personas Sospechosas Y que se está trabajando Para seguir aportando Pruebas necesarias Y así poder judicializar El caso Ahora Comisionado Mesa Barahona Estas cinco personas Que fueron capturados Supuestamente sospechosas Dejadas en libertad Ayer No habían pruebas En contra de ellos Por eso estos allanamientos Bueno Se analizaron Los indicios Que se encontraron Hay un vehículo Que está decomisado Que está siendo analizado Por un equipo especial De la zona norte Hay otros indicios Que también Se están haciendo Procesados Y vamos a A presentar Las pruebas Suficientes Para poder judicializar El caso Si hay dos personas Sospechosas En los cuales Nosotros Hemos enfocado Este caso Y esperamos Pues en las próximas horas Tras estos allanamientos Poder contribuir Con Más indicios Y así poder judicializar El caso ¿En qué zonas puntuales De San Pedro Sula Se producen estos allanamientos Señor? Bueno Están en la zona noreste Según información Que se tienen Por autoridades policiales De aquel sector En espera De los resultados Que se puedan encontrar Precisamente El allanamiento Es para ellos Para encontrar Indicios Procesarlos Y que estos sirvan Como Pruebas Ante el ministerio público Y que los presente Ante un juez competente Otro tema también Que es de actualidad Un niño fue asesinado El 25 de diciembre Un supuesto asalto En un autobús ¿Qué ha pasado Con la persona Que asesinó a este niño? Bueno En este caso Hay avances significativos El caso ya Está siendo judicializado Por un equipo especial De la policía De investigación Esperemos que En las próximas horas Hayan ya Ordenes de captura Para poder Nosotros Identificar a la persona Que cometió el hecho Así de que Si hay avances En este caso Y esperemos que En los próximos días Ya hayan resultados positivos Y que la persona Que cometió el hecho Pues sea presentada Ante los tribunales Un taxista asesinado Ayer En el sector Del Carrizal Una vez transcurrida Las horas ¿Qué información Se maneja por parte De la Secretaría de Seguridad? Bueno Hay un trabajo Que se está realizando En este caso Recordémonos que Ya días No se daban casos En contra Del ruro De los taxis Así de que Se está Indagando Se está manejando Cierta información Y esperemos De que Los equipos Que lo llevan Pues presente Pruebas Para poder identificar Y ubicar A las personas Que cometieron el hecho Muy gentil El comisionado Yair Mesa Barahona Portavoz De la Secretaría De Seguridad Con nosotros Esta mañana Buenos días Adelante Aldo Enrique Cristiana Gabriela Gracias Francisco Y en breve Tendremos desde San Pedro Sur A Meiling Coto Desde lugares Donde se realizan Estos allanamientos En busca de los implicados Del robo De este cajero automático Ha generado Posiciones encontradas Aldo El tema De que capturan A cinco Tienen como Posibles sospechosos A dos Y luego los dejan Los dejan por falta De méritos Correcto Pero vamos a estar Atentos Es el proceso De investigación Bien Nahum Monge ¿Qué pasó En la ciudad De La Ceiba? Nahum se preparaba Para transmitir Pero le han robado Su equipo de transmisión Nahum Vía Telefónica Buenos días Muchísimas gracias Tal y como usted Lo ha mencionado Ya estábamos Listos Junto Con nuestro compañero Alexis Río Y algunos amigos Lastimosamente La delincuencia Hemos sido víctimas Estos minutos Y pues estamos aquí En el sector Donde los preparamos Tal y como ustedes Han mencionado Para informar sobre El fallecimiento De la señora Odalma Osorio Quien falleció En el hospital Mario Catalino Y que es Y que es Del municipio De Trujillo Colón Quien es la madre De los De los Trillizos Nacieron el día De ayer En el municipio De Tocóa Colón Y lastimosamente Pues hemos sufrido Este Esta mañana Este momento Difícil Y con nuestro Compañero Alexis Río Porque pues Nos despojaron De todas nuestras Pertenencias Una persona En una motocicleta Un joven Muy Naú Naú Fíjese Que lo quiero interrumpir Porque tal vez Clelia Nos indica Si Francisco Zúñiga Continúa Con Yair Mesa Por el tema De que es El portavoz De Secretaría De Seguridad Y que nos brinde Algo al respecto Y aún no ha llegado Nadie Bien aquí Nosotros estamos En Medicina Forense Y no tenemos Ninguna No hay presencia Policial Hemos estado Llamando Porque no tenemos Nuestros teléfonos Nuestras carteras Los relojes Nos dejaron Sin nada Pues entonces Nos encontramos Bien aquí En conmoción Frente a las autoridades De Medicina Forense Porque no hemos tenido Los sujetos Una autoridad Los sujetos Iban armados Pues muchachos Fuertemente armados Pues podríamos decir Y cuando uno Está en un momento Como este Pues entra en un momento Que no vaya Para donde De errar Y también Nuestro De transmisión Que nosotros Estábamos listos No sé si aún Tienen señal Ustedes en vivo Porque el muchacho Como él no sabe Se llevó el teléfonos El grid Con el que transmitimos En vivo nosotros Aún con la señal En directo No sabemos De repente Si se podría Arrastrear O alguien nos podría Dar detalles Sobre esta situación Estamos muy Conmovidos Aquí nosotros En este sector Porque estábamos Haciendo preparados Para salir en vivo Pues y cuando Exactamente ¿En qué lugar Para que la policía Si nos está escuchando Pueda llegar Tomar la denuncia O por lo menos Usted moverse A hacer la denuncia Exactamente En el lugar Frente medicina Frente medicina forense Específicamente Ya estábamos listos Ya con el compañero Alexis Cuando Pues llegó Este individuo Se bajó De una motocicleta Nos apuntó Incluso a mí Me tomó Y me puso La pistola En el cerebro Y pues No tocó más Que darle Pero Lastimosamente En ese instante Nuestro equipo Estaba grabando Hacia un costado No estaba Hacia donde yo Estaba Ya listo Para salir en vivo Y no pudimos Hacar Pero sí Pues Lastimosamente Lo que hemos Esta mañana Habían otras personas Había Otras personas De una De una funeraria Que también Estaba cerca De donde estábamos En el salario Y también Ellos fueron víctimas Del asalto Naum Por casualidad Ahí en la zona Hay cámaras De seguridad Instaladas Aquí en esta zona Donde estamos nosotros Frente al ministerio Público Perdón Frente a Medicina Forense No hay ninguna Cámara de seguridad Guardia de seguridad Agente de seguridad No hay ninguna Cámara de seguridad Había Guardia de seguridad Frente al ministerio A Medicina Forense Pero él estaba Dentro Y ya cuando salió No se percató Porque el Muchacho Solo se bajó De la motocicleta Rápidamente Y nos apuntó Con la pistola Y se quitó De su casco Y pues se llevó Todas las pertenencias Que nosotros teníamos En nuestras manos Y el equipo De admisión Que nosotros Ya estábamos listos A presa Para salir en vivo En el momento Cuando lastimosamente Fuimos víctimas Yo sé que es un momento Difícil Pero logró apreciar El tipo de motocicleta Es una motocicleta De Una motocicleta Tipo Vespa Es una motocicleta Pequeña De mujer Color blanca Y es un muchacho Muy joven Muchacho Muy joven Muchacho Entre unos 25 A 27 años Muchacho Muy joven Y Lo vimos Que salió Hacia un sector Y pues Lastimosamente Ha sucedido Esto Aún Seguimos aquí Aldo Y Rocío Gabriela Y no ha llegado Ninguna autoridad policial Y nosotros Seguimos aquí Porque no hemos Con el show Desde el momento No hemos Sabido Ni para dónde Agarrarlo Aún 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 Comisionado Jair Mesa, Francisco, ¿qué podemos hacer con la denuncia que hace nuestro compañero Nahum Monge desde La Ceiba, víctima del robo de su equipo de transmisión? Bueno, buenos días, Aldo Enrique, buenos días, Aldo Enrique, televidentes del noticiero hoy mismo. Está conmigo, sigue conmigo el comisionado Jair Mesa Barahona. Comisionado, uno de nuestros equipos en la ciudad de La Ceiba fue robado por individuo de motocicleta. ¿Qué reacción se puede tener inmediata por parte de la Secretaría de Seguridad? Bueno, primeramente es importante que a la persona que le robaron vaya a interponer la denuncia y poder verificar el lugar en situ, para verificar si hay algún tipo de cámara y poder identificar a las personas que cometieron el hecho. Es importante que tomemos todas las medidas de seguridad preventiva, ya que sabemos que en esta época hay muchas personas que se aprovechan de situaciones y cometen este tipo de robos, así de que vamos nosotros a estar pendientes, así que le pedimos al colega que se apersone a la Policía Nacional, a la UTI, para empezar un proceso investigativo y así poder identificar y ubicar a la persona que cometió el hecho. ¿Ya se giró la respectiva comunicación en todos los alrededores de La Ceiba por parte de las comunicaciones del 911? Bueno, es importante, si él llamó al 911, saber cuál fue la respuesta que se le brindó, la cual esperamos que, y tiene que ser efectiva, y que hayan enviado patrullas, tanto de la Policía Nacional o la Policía Militar, para poder ubicar preventivamente y hacer saturaciones en la zona, para poder identificar a la persona que cometió este robo. Gracias, muy bien, el retorno con ustedes, adelante. Esto es Lo Último en Noticias. Muy temprano informábamos de allanamientos en San Pedro Sula en busca de los implicados en robo de cajero automático. De los robadores, los que robaron, atracaron este cajero, vestidos de payasos, melincotos, están haciendo allanamientos en San Pedro Sula. Efectivamente, estamos ubicados en el barrio Santa Anita, entre la primera y segunda calle, entre 5 y 6 avenida. Aquí están allanando una vivienda. Al interior de la misma, únicamente, está una señora, que supuestamente estaría ligada a las personas que cometieron el atraco a un cajero automático, el 25 de diciembre, donde sustrajeron la cantidad aproximada de un millón de lempiras, porque inicialmente se habían capturado a cinco personas en Morazán, Lloro. En estos momentos, pues, continúa la inspección al interior de la vivienda. Se nos ha manifestado que solo está una señora que podría ser pariente de las personas, pues, que fueron capturadas o que estarían capturadas. No se ha confirmado exactamente esa información. Continúa también decomisada la camioneta que portaban las personas que fueron detenidas en Morazán, Lloro, para efectos de investigación. Este es un pasaje ubicado en el barrio Santa Anita, entre la primera y segunda calle. Están elementos de la dirección policial de investigaciones. La policía preventiva ejecutando el mismo, porque las investigaciones continúan. A raíz de que ayer quedaran en libertad estas cinco personas por falta de pruebas, el caso es sumamente delicado, lo que nos han manifestado las autoridades, porque solo tenían el seguimiento de las cámaras de seguridad a raíz de que saquearan este cajero ubicado en la colonia San Fernando de San Pedro Sula. Al dar seguimiento, ubicaron la camioneta que se encuentra todavía decomisada. Y según las investigaciones, esta persona que vive en este barrio Santa Anita podría ser pariente y está investigando otros indicios al interior de la vivienda. Todavía el caso no está muy claro. Las autoridades nos han pedido paciencia para no entorpecer las investigaciones, puesto que como han quedado libres, estas cinco personas no quieren que las próximas capturas sean de la misma manera. No hay hasta los momentos nada incautado al interior de esta casa. Únicamente hay una señora que podría ser pariente de las personas señaladas por sustraer esta cantidad de dinero de ese cajero automático el 25 de diciembre aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Es lo que les puedo informar más adelante, desde luego estaremos ampliando la información. Gracias, Meiling Contra de San Pedro Sula, con estos allanamientos que ejecutan autoridades policiales dándole seguimiento a este caso del robo del cajero automático. Y queremos reiterarle a Nahum Monge, periodista y corresponsable de noticiero sumismo, señal de la CEIBA, a propósito que estamos hablando de robos, que llegue, tal como lo decía el comisionado Mesa, a las instalaciones de la policía allá en la CEIBA, interponga formalmente la denuncia para proceder a actuar. Sí, el detalle del equipo, las señales particulares de los individuos son la motocicleta, de la que dijo ya era una motocicleta liviana, de la que normalmente se utilizan por parte de algunas jóvenes para ir a las universidades o para movilizarse rápido. Y jovencitos. Sí, Nahum hay que poner la denuncia, por favor, y hay que hacerlo rápido. Y a propósito también de los asaltos, Aldo, es curioso porque mucha gente tiene temor incluso ser asaltado en las unidades de transporte, y es que para el 31 de diciembre ya muchos se desplazan hasta sus lugares para disfrutar de estas piezas de fin de año. Flavio Pavón, ¿cómo está la afluencia? Muchas gracias. Nos encontramos en una terminal de autobuses de la ruta interurbana que va desde Teucigalpa hacia el departamento de Olancho y viceversa. Y vamos a mostrarle la gran cantidad de personas que están ya listas para abordar el autobús que los lleva hacia ese departamento. Y aquí están las personas. Y vamos a consultar con ellos sobre este viaje, porque ellos van a pasar el fin de año. Señor, ¿usted dónde vive? Muchas gracias. Vamos a hablar acá. ¿Hacia dónde se traslada usted, señor? ¿Hacia dónde se traslada? Se va a ir con la paz. ¿Es de allá usted? Sí, de allá soy. ¿Cómo va a pasar el fin de semana? Pues bien. ¿Usted le dieron el descuento de la tercera edad? No, 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 no. Todavía no la va. ¿No marca? No, no, no. Muy amable. Señora, ¿y usted hacia dónde se traslada usted? Hasta acá. ¿Usted es de allá? Sí, pero vivo acá. ¿En Teucigalpa? ¿Va a pasar el fin de semana? Va a pasarlo con mi hermana. ¿Y cómo la van a ustedes? Pues tranquila, comiendo tamales, pollines, piernas y de todo. ¿Y a usted le dieron el descuento de la tercera edad? No, no tengo la edad. ¿Todavía no? Todavía no. Vale, muchísimas gracias. Señora, ¿y a usted le dieron el descuento de la tercera edad o todavía no le abarca? No. Muy amable. En este momento ya están abordando el autobús los pasajeros que se trasladan hacia el departamento de Olancho. ¿Cómo están los pasajes? ¿Cuáles son los pasajes que están en este momento? Para Juticalpa, 137 y para Juticalpa, 109 y para Catacama, 137. También estamos dando el descuento de la tercera edad, 103 para Catacama y 82 para Juticalpa y también para los discapacitados. ¿Cuáles son los horarios? Bueno, el horario ahorita está, solo se llenan y se van los buses. ¿Cuántos buses están diariamente? Este, 1.20. Tenemos disponible unos 25 buses. ¿Se está respetando entonces la tercera edad? Sí, el descuento a la tercera edad y a las personas capacitadas también. Muchas gracias. En este momento aquí está el proceso de, también hay seguridad, es importante que hay seguridad para los pasajeros. Se le están revisando las carteras, las maletas. Aquí puedo observar a mi compañero Caminos. En este momento empieza el proceso de supervisión, de inspección a las maletas que llevan los pasajeros que se trasladan hacia el departamento de Olancho. Bueno, usted puede observar y mire usted, van llenos, llenos de maletas a pasar el año nuevo con la familia. ¿Y usted, a dónde vive usted? En Olancho. En Olancho. A pasar el fin de año ya. A pasar el fin de año ya. ¿Y cómo la pasan en Olancho? Tranquilo. ¿Y qué espera usted para el 2019? Pues, no esperamos nada. Saludos. Saludos. Nada más. Muy amable, muy amable. Vamos a ver. ¿Hacia dónde se traslada usted? Buenos días. Muy buenos días. Hasta Juticalpa. ¿A pasar el fin de año? A pasar el fin de semana. ¿Y cómo la pasan ustedes? No, muy bien, en familia. ¿Qué espera usted para el 2019? Pues, nuevas bendiciones, prosperidad y que sea un año diferente. Muy amable. Muchísimas gracias. Aquí está la abuela. Señora, ¿y a usted? Igualmente. ¿Qué tal está? Muy bien. Y usted, deseándole a usted y a su familia feliz año nuevo. ¿Y le dieron el descuento? A mí sí. Gracias a Dios. ¿Y cómo la pasan en Olancho? Pues, no sabemos. Creemos y confiamos en el Señor que la vamos a pasar muy bien. ¿Qué espera usted para el próximo año? Pues, prosperidad, bendiciones del Señor, que el Señor nos dé salud. Nos dé la energía necesaria para poder continuar ha sido la labor para Él. Muy amable. Muchísimas gracias. Aquí, más conductores, más autobuses. Aquí están los pasajeros, donde en este momento, aquí están con el proceso de supervisión, de vigilancia, porque ya se va este autobús hacia el departamento de Olancho. Esto es lo que les vamos a informar. Yo regreso con ustedes al estudio. Gracias, Flavio Pavón. Vamos en este momento a informar con Olman Uclés. ¿Qué recomendaciones hacen los bomberos, Olman, de cara a estas fiestas del 31 de diciembre y 1 de enero? Bueno, acciones de prevención son importantes. Olman, buenos días. Buenos días, compañeros. En el estudio y ubicados justamente en el cuartel general de bomberos, porque miren ustedes, en relación a este tema de toda la gente que está saliendo de viaje en este éxodo, previo a las fiestas de fin de año, ¿hay importantes recomendaciones de parte del Cuerpo de Bomberos, sobre todo a la hora de dejar sus hogares cerrados en cuanto al tema de las instalaciones eléctricas? Subteniente Wilson Vázquez, ¿qué es lo que hay que informarle a la población? Bueno, al momento de hacer una instalación eléctrica es muy importante que sea un personal certificado. Se están dando muchos casos que personas, por no pagar o ahorrarse un poco de dinero, lo hacen ellos mismos. No reúnen los requisitos de ciertas normas, ponen el cable que no es el adecuado y lo hacen así empíricamente, como se dice normalmente, ¿verdad? No les ponen hasta breaker y al momento de hacer un cortocircuito esto es lo que genera el incendio. Cabe destacar también que en estas fiestas mucha gente deja los arbolitos encendidos toda la noche y recordemos que hay uno de estos arbolitos que son, perdón, el sistema eléctrico de los arbolitos son de mala calidad y lo más recomendable es al momento de acostarse, déjalos desconectados. ¿Le estoy entendiendo entonces que hay que hacer una revisión total del hogar, bajar los breakers? ¿No hay que dejar luces encendidas, extensiones de luces encendidas? Sí, al momento de que usted va a salir en estas navidades, en este fin de año, lo recomendable es no dejar nada encendido. Se dan problemas de que colapsa el sistema eléctrico y al venir la energía eléctrica viene con más fuerza y esto golpea los arbolitos eléctricos y ahí es donde genera el cortocircuito y ahí se propaga el incendio. En el caso del mero día, el 31 de diciembre, las chicas se secan el cabello, en la cocina están preparando los alimentos. ¿Qué cuidados hay que tener para evitar problemas, agente? Mire, lo que se recomienda siempre para estas fechas es si va a cocinar, cocinar antes. Si va a usar todos los aparatos eléctricos, trate de no usarlos todos porque todo el mundo hace lo mismo al mismo tiempo. Entonces, de repente el cortocircuito no es que se da en la casa, sino que se da en las líneas primarias y también deja sin energía eléctrica toda la colonia porque el cable recalienta, el cable no tiene la capacidad del voltaje porque todo el mundo ha comprado más televisores, ha comprado más refri, ha comprado más aparatos eléctricos y al momento eso colapsa y hasta los transformadores explotan. Y para finalizar esto, ¿cuál es el consejo oportuno en cuanto al uso de estos regleteros en donde se conectan varias extensiones de poquitos, señor? Mire, cada aparato tiene su watt. Es muy importante revisar los manuales. ¿Cuántos watts tiene? Pero lo recomendable es, por eso, no usar mucho aparatos eléctricos sobre una regleta. Hay unas que son de buena calidad, que al momento del cortocircuito tienen un breaker incorporado, se disparan. Hay otras que no. Y lo más recomendable para esto es ponerle aparatos de bajo watt que no sean muy fuertes. Por ejemplo, no hay que poner una refri, no hay que poner una estufa, no hay que poner un televisor, porque al momento hace un recalentamiento y de repente no hay nadie en el hogar y esto genera los incendios. Gracias. Él es el subteniente de bomberos Wilson Vázquez con este informe, compañero. Nosotros retornamos a los estudios de hoy mismo. Bueno, tome papel y lápiz porque si usted va a hacer esos fascinantes guisos para este 31 de diciembre y despedir el año 2018, Eduardo Cotto en San Pedro Sula nos comenta cómo están los precios de los productos de temporada. Buenos días, Gabriela, Aldo, televidente de Noticieros hoy mismo. Estamos aquí en el mercado Dandy para conocer los precios de los diferentes productos de la canasta básica familiar. El tomate tiene una rebaja de 3 lempiras la libra. La semana anterior se estaba vendiendo a 15 lempiras y ya a partir de este día se está vendiendo a 12 lempiras y 13 lempiras. Esos son los precios que se están manteniendo. Al igual que la lechuga que la semana anterior por las fiestas navideñas se estaba vendiendo en algunos puestos desde 15 hasta 20 lempiras la libra. Ya se ha estabilizado su precio este día y se está vendiendo a 13 lempiras la libra de la lechuga. Mientras tanto, estamos aquí con Don Edi Ferrufino para conocer los precios de los que se va a seguir consumiendo ahora en el cierre de fin de año. Don Edi Ferrufino, la pierna de cerdo, ¿a cómo se está vendiendo la libra? Buenos días. Buenos días, Eduardo. La pierna de cerdo, 45 lempiras la libra. ¿Se mantiene su precio? Se mantuvo por todo el año y se sigue manteniendo el mismo precio. ¿La libra de carne de pollo? La libra de carne de pollo fresco partido vale 24 y pollo fresco entero 23.50. Los precios se mantienen en estos dos productos ya prácticamente al cierre de fin de año para que los saltanos vengan a comprar su pierna de cerdo de productores hondureños y así poder celebrar este 31 de diciembre. Así es, es correcto lo que usted ha dicho. La verdad que nosotros, el producto que nosotros comercializamos es producto netamente criollo, no vendemos nada importado y es más rico, más jugoso, más delicioso. ¿La carne de res? La carne de res, mantenemos siempre el mismo precio, no solamente por esta temporada, la hemos sabido mantener por todo el año, 65 lempiras la libra de tajo corriente, 68 el especial y 75 el tajo premium o magro y 48 la cocina de res. ¿No va a haber veneración de precios de aquí al 31? No, no hay que abusar del consumidor para que siempre y cuando los proveedores sigan manteniendo los mismos precios, nosotros no esperamos abusar del consumidor. Ahora, ¿las ventas qué tal estuvieron? Nada que ver, este año ha sido uno de los años más críticos, uno de los años que realmente los pequeños empresarios que tenemos estos negocios estamos subsistiendo porque Dios es grande. Bueno, muchas gracias, don Edwin Ferrufino, comerciante aquí en el Mercado Dandy de San Pedro Sula, uno de los principales mercados de la capital industrial, dándonos a conocer los precios de los diferentes productos de la canasta básica familiar, el cartón de huevos, don Aldo Romero, Gabriela, se vende 80 lempiras aquí en el Mercado Dandy de San Pedro Sula, con ustedes a los estudios de noticieros hoy mismo. Gracias Eduardo Coto, desde el Mercado Dandy de San Pedro Sula. Vamos a informar en este momento con Isaac Cali, pero Isaac, creo que vale la pena que nos informe qué piensan las autoridades, qué están haciendo las autoridades policiales ante esta ola de asaltos y de violencia que se está generando en los últimos meses en la isla de Ruatán. Isaac, buenos días, es un gusto saludarlo. Buenos días, Aldo y Gabriela, efectivamente, pues lamentable, ya en el sector del municipio de Santos Guardiola, en Ruatán, Isla de la Bahía. Hace una semana se suscitó un asesinato a una persona en ese sector. La policía intensificó los operativos, pero ahora en la ola de robos y asaltos a mano armada, pues en la carretera principal que conduce a las bellas playas de Quembe y también en el sector de Diamond Rock, lo que está haciendo, se ha tornado un poco más peligrosa ya de que existe una banda, lo cual los vecinos de ese sector los han identificado, han hecho el trabajo, han identificado a las personas, les han tomado fotografías y se le han dado a las autoridades para que procedan a captura de estos individuos. Más sin embargo, algo es muy curioso. Hace una semana atrás, la policía captura a un individuo supuestamente perteneciente a una banda y la Fiscalía del Ministerio Público, a su criterio, el famoso criterio que maneja el Ministerio Público, determinó que no había evidencia suficiente para poder detenerlo y se dejó puesto en libertad. Hace dos días, pues en el video que ustedes acaban de observar, esa misma banda, pues acaba de cometer este robo a mano armada y ustedes pueden observar en el video que se observan, individuos con arma corta, tipo pistola, y un individuo con una escopeta que se transita el video. Ellos, la comunidad norteamericana, pues han hecho ya viral todos estos videos porque ya no hayan que hacer. Ya no hayan que hacer. La policía captura, se dejan en libertad por parte de las autoridades del Ministerio Público y ahora, pues, ellos han manifestado de que nadie les cuida su inversión. Son miles de millones de dólares. Este video que usted ve, Aldo, es en uno de los prestigiosos hoteles del sector de Quiembe. Es un hotel en Quiembe. Y podrían decir que es una cocina la que están asaltando, pero si una persona llega, por ejemplo, y entra a esta cocina, podría haber ocurrido un hecho lamentable. Pero ellos han manifestado de que nadie les cuida la inversión. Son miles de millones de dólares que han invertido en hoteles y restaurantes y no les importa a nadie. Por lo cual, pues, ellos han elevado esta denuncia pública ante varios medios de comunicación y en especial al noticiero hoy mismo, en lo cual, pues, ayer nos trasladamos hasta este sector para poder conocer la problemática que tienen ellos. Y con justa razón. Sí. Con justa razón porque no hay presencia en este sector. Gracias, Isaac Calix, desde Roatán. Buenos días. Buenos días. Y desde Roatán volvemos acá a la capital, justo en el mercado ubicado en la colonia Villanueva. Se encuentra Eddie Quintero para darnos a conocer los precios de los productos de esta temporada. Muchísimas gracias desde la Feria del Agricultor en la colonia Villanueva, en la capital, con don Francisco Salgado. ¿Qué productos suben, qué productos bajan este fin de semana? Sí, muy buenos días, televidentes de hoy mismo. Primeramente, denle gracias a ustedes por el apoyo de nuestros productores que se han anunciado por este medio. O sea, nosotros lo vemos como un apoyo a todo el estado de hoy mismo, a ustedes, en especial a los periodistas que dan a conocer casi directamente al mundo, porque Televiseto está a nivel del mundo, que existe esta feria y a través de ustedes hemos tenido un éxito. O sea, seríamos unos mentirosos en decir que hemos ido mal. Hemos tenido, no las grandes ganancias, pero sí para mantener, y bendiciones también a todos los televidentes, a Ricardo Melgar, a todos, en nombre de la Junta Directiva y de nuestros agremiados. Pues, ha habido un pequeño movimiento de lo que es el tomate y la cebolla, el tomate hacia arriba y la cebolla hacia abajo. El tomate que tiene un precio de 12 lempiras, que la semana pasada valía 10, o sea, un incremento de 2 lempiras. Luego, la cebolla tenía un incremento de 20 lempiras y baja 18 lempiras, tiene una diminución de 2 lempiras. ¿Y a qué se debe ese incremento en el tomate? El tomate está, como es todo conocido, solo es que el Salvador abra la frontera y se va, pero ya luego el Salvador ya no pide el tomate, entonces ya vuelve a bajar. O sea, que la oferta es la que determina los precios, pero es temporal, porque luego ya el Salvador cierra y ya vuelve a bajar, y la cebolla que la producción nacional ya empieza a salir, pensamos que la cebolla ya la próxima semana tenga una baja de 1 o 2 lempiras más. Claro, y ya para concluir, don Francisco, los productos de la temporada, la carne, los huevos, ¿cómo es eso? La carne, antes de la Navidad la teníamos a 55, pero ya nuestros carniceros la bajaron a 50 lempiras, y lo que es pierna está de 48 y 49 lempiras, y el huevo, gracias al desarrollo económico que ha hecho negociaciones con los productores, el huevo más corriente, el que más se vende es el 69 y 70 lempiras, y tenemos para el gusto del cliente ya el Mega 75 y el Jumba 80, tenemos luego la rapadura dulce, que a 22, 20, 22 y 23 lempiras, tenemos el bolío, tenemos la pareja a 32, hay de 40, 50 y 60, 60 lo que es el de yema. Claro, y los frijoles que no deben faltar en ninguna época. El frijol ahorita está en la producción, en lo mejor está a 50 y 55, 50 el frijol corriente y el rosado a 55 lempiras. Muchísimas gracias don Francisco Salgado, es el portavoz de la Feria del Agricultor en la Colonia Villanueva en la capital, con ustedes. Bien, gracias Edi Quintero, y entonces los monitoreos de precios, la edificación de precios en los diferentes mercados de la capital, producto de la temporada. Vamos en este momento a informar con nuestro compañero Manolo Escoto. Manolo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. El doctor Faustino Lainez, jefe de departamento de ortopedia del Hospital Escuela Universitario. ¿La cirugía se ha reducido esta mora? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con esta situación? No, la mora sigue exactamente igual, en vista de que con las fiestas navideñas, en el día del 25, tuvimos 49 ingresos por ortopedia, lo cual ha venido nuevamente a saturar. Estamos en este momento trabajando de forma exclusiva en el área de ortopedia. Cuatro quirófanos por la mañana el día de ayer, cuatro quirófanos por la mañana hoy, tres quirófanos de los cinco disponibles por la tarde en ambos bloques. Y el día de mañana vamos a hacer una jornada a los médicos por la mañana para tratar de reducir la mora y crear espacios suficientes para las fiestas del año nuevo. Si no se cuenta con estos nuevos quirófanos, ¿la situación va a ser la misma, doctor? Bueno, definitivamente. Acuérdese que el bloque médico quirúrgico tiene 11 quirófanos y en este momento solo hay cinco habilitados por la remodelación. ¿Y lo que se espera las atenciones de fin de año, que también se aumentan normalmente? Sí, de hecho el fin de año es cuando hay una mayor demanda porque desgraciadamente tenemos una cultura en la que el fin de año es una fiesta más de celebración pagana y se consume mucho alcohol, hay más gente en la calle, hay más propensión a accidentes y eso aumenta la demanda de pacientes en el octal en relación a las fiestas del 24. Correcto, doctor. Pero ahora tienen nuevas autoridades en salud. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, nosotros conocemos a la licenciada Albo Consuelo. Creemos que es una mujer que tiene el dinamismo necesario para tomar decisiones de forma rápida. Nosotros siempre hemos dicho con cada nueva autoridad hay que darle un espacio de tiempo, unos 40, 60 días, para que se asienten en el puesto, conozcan la situación y puedan tomar decisiones. En el cambio de la nueva ministra, nosotros creemos que en unos 40 días, en vista de que ella ya ha estado siendo parte del problema de salud los últimos cuatro meses, debería tomar acciones oportunas de forma más pronta. Muy amable, muchas gracias. El doctor Faustino Lainez del Departamento de Ortopedia, aquí en el Hospital Espeño Universitario. ¿Cómo ustedes ha estudiado? Gracias, Manolo Escoto, desde el Hospital Escuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en los últimos minutos tuits bastante fuertes relacionados con el tema migratorio y con el cierre de sus fronteras. Nos veremos obligados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan dinero para terminar el muro. Y también cambian las leyes de inmigración ridículas con las que nuestro país está sometido. Es difícil de creer que hubo un Congreso y un presidente que aprobaría. Un segundo tuit dice, los Estados Unidos pierden tanto dinero en el comercio con México. Bajo el TLC-CAN, o el Tratado de Libre Comercio entre los países de América del Norte, más de 75 mil millones de dólares al año, sin incluir el dinero de la droga, que sería muchas veces esa cantidad, que consideraría el cierre de la frontera sur una operación de hacer ganancias. Construimos una pared o, y hay puntos suspensivos, cierra la frontera sur. Traigan nuestra industria automovilística de vuelta a los Estados Unidos, donde pertenece volver a prenapta antes de que muchas de nuestras empresas y puestos de trabajo fueran tan tontamente enviados a México, o construimos, entre paréntesis, terminamos la pared o cerramos la frontera. Y mire, Gabriela, este último tuit, el más reciente, se refiere a Honduras, Guatemala y El Salvador, que dice, no están haciendo nada por los Estados Unidos, pero tomando nuestro dinero. La palabra es que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Vamos a cortar toda la ayuda de estos tres países aprovechando los Estados Unidos durante años. Hay que recordar la controversia que generó el tema de la migración, sobre todo esta caravana de miles de hondureños y miles de centroamericanos que partieron rumbo a Estados Unidos, todo ese drama también, y lo que genera aún más controversia porque pese a las fiestas de Navidad y fin de año, ahora causa como alarma el tema de que trascienden medios mexicanos que una caravana más, incluso más grande, podría estar saliendo nuevamente en los próximos días. Ayer se conocen publicaciones periodísticas del San Diego Tribún y también de ElMexicano.com que titula Otra caravana de migrantes más grande se irá de Honduras el próximo mes. Entre otras cosas, esta publicación del San Diego Tribún dice que otra caravana de migrantes con estimaciones de hasta 15 mil participantes se está preparando para salir de Honduras el 15 de enero según defensores de los derechos de los migrantes y medios de comunicación en español. Dicen que son aún más grandes y más fuertes que la última caravana, dijo Irma Garrido, miembro del grupo de defensa de migrantes reactivos de Tijuana Foundation. Mientras tanto, miles de migrantes centroamericanos de una caravana que salieron de Honduras en octubre permanecen varados en la frontera entre México y Estados Unidos y languidecen en los abrigos de Tijuana mientras esperan un largo proceso para presentar solicitudes de asilo ante los Estados Unidos. Los coordinadores que ayudaron a dirigir a los migrantes en la caminata de 2000 millas con megáfonos, organizando autobuses y dando consejos en el camino en su mayoría han desaparecido. Muchos de los migrantes dicen que se sienten abandonados e inseguros a dónde acudir. Algunos están listos para regresar a sus casas. Garrido dijo que esta caravana más grande probablemente se unirá a más personas en El Salvador y en Guatemala pero ella dijo que no planean ir directamente a la frontera entre Tijuana y San Diego donde los recursos ya se han estirado casi hasta un punto de ruptura. Se quedarán en el sur de México, en Chiapas y en Oaxaca. Su objetivo es solicitar trabajo ahí, dijo Garrido. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha prometido visas y trabajo en México para los migrantes centroamericanos. En su discurso de inauguración prometió proyectos de obras públicas como plantar dos millones de árboles y construir su tren Maya, un ferrocarril de 1500 kilómetros. Unirá ciudades en los tres estados de la península de Yucatán así como en Tabasco y Chiapas. Se espera que el proyecto de 8 mil millones de dólares cree cientos de miles de empleos en los estados del sur de México. La semana pasada México y los Estados Unidos acordaron desarrollar un plan para frenar la migración centroamericana. Este plan incluye una inversión de aproximadamente 25 mil millones de dólares de México a sus estados del sur durante los próximos cinco años. Los Estados Unidos contribuirán con 4.8 mil millones de dólares a México y 5.8 millones para el Triángulo Norte de América Central que se compone de Guatemala, Honduras y El Salvador. La mayor parte de la financiación de los Estados Unidos se asignará de los programas de ayuda existentes. El diario de Chiapas, un periódico para el Estado sureño de México, informó que, al igual que la última caravana, las noticias sobre los planes de los grupos de abandonar Honduras, sus números y las rutas que tomarían se están difundiendo principalmente en las redes sociales. Y entre algunas reacciones, mencionan que en Facebook alguien, por ejemplo, ha publicado Bueno, ahora el gobierno hace algo. Este trabajo es para los mexicanos que lo necesitan. Ana Pérez, del Palenque, Chiapas, México, que publicó en Facebook Gente oportunista que solo quiere aprovecharse de los mexicanos. La caravana que salió de Honduras en octubre provocando la ira del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y captando la atención de los medios internacionales, no fue la primera. Las multitudes de migrantes a menudo viajan juntas en grupos para protegerse de los delincuentes que acechan las rutas. Pueblos Sin Fronteras ha liderado caravanas de migrantes de América Central por más de 15 años, generalmente atrayendo a las multitudes más grandes justo antes de la Pascua. La organización y su trabajo eran relativamente desconocidos para la mayoría de los estadounidenses hasta que el presidente comenzó a tuitear acerca de la caravana antes de las elecciones de medio término. El periódico El Diario de Chiapas ha informado que algunos de los participantes de la nueva caravana planean finalmente dirigirse al norte, hacia Tijuana, e intentar ingresar a los Estados Unidos, pero este no sería su destino inicial. En Tijuana, la presencia de migrantes centroamericanos ha provocado protestas e incluso violencia. La semana pasada, dos personas arrojaron un bote de gas lacrimógeno al refugio del Barretal, según la Policía Federal Mexicana. Y va concluyendo este informe que reproduce el San Diego Tribún de San Diego, California, y también el mexicano, Diario de Mexicali y el Diario de Chiapas, que el 15 de diciembre dos adolescentes hondureños fueron brutalmente golpeados, torturados y asesinados por miembros de bajo nivel de la nueva generación del cartel Jalisco, destacando los peligros para los menores no acompañados en la caravana, y que después de la muerte de los adolescentes, el consulado de Honduras emitió una advertencia. Reiteramos el llamado a los ciudadanos hondureños a que no arriesguen sus vidas y las de sus familias por los peligros que representa la ruta migratoria donde los migrantes están expuestos a ser víctimas de los traficantes, se lee en el comunicado. Miles de personas permanecen atrapadas en Tijuana, una ciudad con más de 2.000 homicidios este año, dejando a los migrantes centroamericanos casi tan vulnerables como lidiando con la violencia de pandillas que hizo que huyeran de su país. Estas publicaciones periodísticas que surgieron en las últimas horas anunciando una nueva caravana de Gabriela más grande que la anterior de aproximadamente unas 15.000 personas. Y ante esto tenemos reacción del analista político Edgardo Rodríguez. Gracias por atender nuestra comunicación. ¿Usted cree que esto va a ocurrir y si ocurre, ¿qué pasará? Bueno, muy buenos días, estimados amigos ahí en el set de televisión. Pues no puedo saber si va a suceder o no va a suceder. Solo estoy pensando que hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Pero bueno, si han citado ustedes varios medios de prensa de México y también de Donald Trump, no sé si vaya a suceder, sí sé que hubo algún nivel de organización, o sea que no fue como se quiso decir inicialmente que fue algo espontáneo. Hoy ya hay una experiencia caminada bastante sobre este tema de la caravana. O sea, hay actores políticos que sabemos, todo el mundo lo sabe, Estados Unidos, en México hay ONG, aquí en Honduras, que pues de una u otra manera alientan a estas caravanas. Con lo cual no quiero decir que no hayan existido en el pasado de manera individual. Es decir, desde hace 15 años los hondureños están emigrando hacia Estados Unidos diariamente. Bueno, yo creo que aquí lo que hay que analizar es qué consecuencias tendría. Ustedes han, digamos, detallado una serie de informaciones que hacen prever lo que puede suceder. Por ejemplo, endurecimiento por parte de Estados Unidos, el cierre de la frontera sur puede ser, por un lado. Por otro lado, en México el ambiente se vuelve cada vez más hostil contra estos inmigrantes. Ha habido agresiones físicas, ha habido asesinatos de estos inmigrantes, ha habido protestas masivas en Tijuana, por ejemplo, y en otras partes, porque la gente, los mexicanos, pues están cansados. Y a esto hay que sumarle la actitud de algunos miembros de la caravana bastante provocadoras. Entonces, el ambiente en la frontera con Estados Unidos, en las ciudades fronterizas de México, es bastante hostil a los migrantes. Todo esto lo saben los potenciales migrantes. Es decir, si alguien está aquí en Honduras y quiere emigrar, se está dando cuenta en este momento, en estos meses, se ha dado cuenta que el ambiente es absolutamente hostil, con lo cual sabe que se atendría a situaciones cada vez más peligrosas. Por otro lado, siento también que las declaraciones de López Obrador al ofrecer trabajo es una actitud bastante imprudente, porque lo que está haciendo es llamando a la gente, diciéndole, vénganse, aquí hay trabajo, les voy a dar visas de trabajo en el sur de México. Entonces, es una situación bastante compleja, bastante compleja. Yo no puedo decir si va a suceder o no va a suceder. Sí sabemos, sí sabemos que diariamente hay gente que de manera individual se va a Estados Unidos. Los coyotes siguen operando de manera permanente. Este es ya un negocio redondo. Se habla de entre 8 mil, 10 mil, hasta 12 mil dólares para que los trasladen los coyotes. O sea, ahorita que estamos hablando, hay coyotes que están llevando gente a Estados Unidos de manera individual. Entonces, me parece que de llegarse a concretar una nueva caravana, como ustedes señalan, podría ser una caravana para el sur de México. Y yo, ¿saben qué les diría? Está bien, está bien, porque López Obrador cometió, no sé, la ligereza o la buena intención, no lo sé todavía, porque todavía no se ha materializado, de ofrecerles trabajo. Así que, si a uno, si a alguien nos dé trabajo y le están ofreciendo trabajo, entonces, la lógica me diría que lo van a aceptar. Pero, en este caso, sería un destino distinto el sur de México. Esperemos a ver si es cierto que le van a dar trabajo y si la gente, con todas las noticias que han descendido, se animan a ir a un país que cada vez se está volviendo, se va a seguir volviendo, más hostil contra la migración. Porque, aunque sea en el sur de México, en el sur de México es la parte, digamos, donde hay mayores niveles de pobreza y hay mexicanos en el sur de México que quieren trabajo. O sea, pues, que es una situación bastante compleja lo que se está presentando, pero, obviamente, las migraciones no las detiene nadie. Lógicamente, estas noticias, por un lado, generan temor, pero, por otro lado, también son bastante imprudentes al llamar a los migrantes y decirles, miren, en el sur de México van a haber oportunidades de trabajo. Así que, pues, estaremos... Sí, pendientes. Pendientes, porque no me atrevo a decir si va a suceder o no va a suceder, porque esto es una cuestión que tiene su propia dinámica. Pero, de llegarse a suceder, ojalá que fuera al sur de México, como ustedes están diciendo en la información, porque en el norte de México la situación para los migrantes de caravanas es bastante hostil, al grado, pues, que se ha vuelto ya a niveles de agresión física. Gracias, licenciado Elgardo Rodríguez por su participación y por el análisis que hemos hecho relacionado a esta mática. Edi Quintero, ¿qué es lo que ha ocurrido a la altura del anillo periférico hace unos minutos? Adelante. Gracias, Gabriela. Bueno, específicamente en el clipper de la colonia El Hato de En Medio se ha dado una situación, han traído a una persona aproximadamente hace unos 25 minutos, según lo que nos relata el celador de este centro asistencial, se trata de una persona del sexo femenino de una joven que aparentemente fue atropellada en otro punto de la ciudad y en un vehículo particular ingresó aquí, bueno, con la intención de salvarle la vida, sin embargo, aparentemente ya cuando llegó aquí al clipper había ya fallecido. Hemos presenciado apenas unos 5 minutos ha ingresado ya la morguera, como se le dice, que es la unidad de medicina forense que transporta los cadáveres hacia la morgue y también una unidad de la policía que es de la unidad de criminalística que también ha hecho el ingreso para hacer el reconocimiento de ley. No tenemos mayores detalles porque, bueno, como podrá mostrarles aquí mi compañero Isaac, el acceso a la prensa está restringido, no nos permiten el acceso, pero sí nos han brindado esos datos preliminares. Vamos a manteneros pendientes para conocer la identidad de la víctima y más detalles de las circunstancias en que falleció. Por ahora es todo, volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Eddie, estaremos atentos más detalles, hacemos una pausa, Aldo, pero hoy ya lo decía el licenciado Elgardo Rodríguez que es Día de los Inocentes. Sí, el Día de los Inocentes. Mucha gente ha desnaturalizado esta fecha, la toman como una celebración o un juego de bromas, pero el trasfondo es otro. ¡Esto! ¡Ay! ¡Ay! Muy buenos días, iniciamos el ojo de la noche y dándoles a conocer que Federico Rodríguez Sandino, de 57 años de edad, muere acribillado a balazos en la colonia del Rosario. Según informe preliminar, dos sujetos en motocicleta le dispararon en reiteradas ocasiones. Pero Federico Rodríguez trató de aferrarse a la vida y condujo su taxi, registro número 1823, hasta la estación de bomberos ubicada en la colonia del Carrizal. Pero falleció en el trayecto, justo en el paso al desnivel de la colonia del Carrizal. A la morgue capitalina ingresó el cuerpo de Onix Ariel Contreras Moreno de 27 años de edad con varios impactos de bala en su humanidad procedente de Choluteca. Procedente de Ciguatepeque, el cuerpo de Edwin Lionel Jereda Zavala de 36 años presentaba varios impactos de bala, quien antes de la medianoche fue entregado a sus familiares para que fuese trasladado a Comayagua. Hasta el próximo 6 de enero se mantendrá abierta la villa navideña en Tegucigalpa con los siguientes horarios de lunes a jueves de 5.30 pm hasta las 9.30 y de viernes a domingo de 5.30 a 10.30 pm. Hasta aquí el ojo de la noche. Muy buenos días. Este 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019 noticieros hoy mismo se transmitirán en horario habitual. Primera edición de 7 a 9 de la mañana, al día 11.30 AM a 1.30 PM y estelar de 6.30 a 8 de la noche. Tenecu, chumbo, si viene la tía y todo el mundo, llévame de así docenas, porque ya llegó la Navidad. Lleva 12 donuts a 169 lempiras y 6 donuts a 119 lempiras. Dunkin Donuts, café y más. Radio Caribe, 93.1 FM, La Ceiba. Radio Choluteca, 88.7 FM, en la zona sur del país. Impiado, 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 yo no lo di, yo no lo di. Ahora con más música, más música, más música y nada de hablar por hablar. Sí, lo mejor de la música en español e inglés. Disfrútalo en la nueva programación de Radio Caribe y Radio Choluteca. Baila, disfruta y goza con nosotros. Por eso somos El Conido Joven. Otro año que damos la bienvenida a una época mágica, especial y sobre todo, familiar. La Navidad. Nacimientos, hechos de barro y otros materiales son elaborados con esmero en varios puntos del país. Asimismo, podemos apreciar los originales nacimientos vivientes. Luces iluminan los árboles adornados por todo el país. Indispensable de la temporada, las comidas de tradición, como ser el ronpopo, el nacatamal, cerdito, el pavo y, como no, las exquisitas torrentes. El 24 de diciembre, las familias reunidas se dan el fraternal abrazo a la medianoche para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Que tengan todos ustedes una feliz, feliz Navidad. Que tengan todos ustedes una feliz, feliz Navidad. Este 31 de diciembre y 1 de enero, al Banquillo. Este 1 de enero a la 1.30 de la tarde, Cultura, Festejo y Mundo. A las 2.30, Resumen Nacional de Noticias 2018. De 3 a 4 de la tarde, al Banquillo Internacional. A las 3 de la tarde, Utaca VIP. Recuerda mantenerte informado con noticieros hoy mismo este fin de año en sus horarios habituales. Comparte la Navidad con TSI. Por el planeta, nos lleva a un recorrido por el mundo, donde cada domingo conoceremos diferentes ambientes y especies que conforman las bellezas naturales de nuestro mundo. Por el planeta, domingos 3 de la tarde por TSI. El último domingo del año, lo queremos despedir a lo grande. ¡Le llegó la diversión! Una historia de cinco estrellas. ¡Que viva la feria! ¡Bandolero! Para que compartas en familia. Y que celebren y disfruten hasta el amanecer. ¡Bandolero! Noche de gala cinco estrellas. Este domingo a las 8 de la noche, por Canal 5, El Líder. Matad a todos los niños varones menores que un año. No, menores de dos. Mejor que mueran los inocentes, que escapen los culpables. ¡No! 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 Bueno, estas son escenas, estas son vivencias acerca de lo que se conmemora este día. El día de los santos inocentes, 28 de diciembre. Mucha gente lo ha tomado como el día de las inocentadas, pero en realidad el trasfondo es otro. El rey Herodes, que gobernaba en su momento Judea, Galilea y Samaria, atormentado por la aparición de un mesías, de un nuevo rey, pues mandó matar a los menores de dos años. A los menores de dos años fue un episodio, quizás el episodio más negro de la historia del cristianismo. Pero, ¿qué tiene que decir al respecto por tergiversar o más tomar ya como hacer estas bromas, esa tradición de hacer bromas hoy en día? ¿Qué dice la Iglesia Católica, Francisco? Buenos días, Carlos Enrique, buenos días, Cristiana Gabriela, televidente del Noticiero, hoy mismo primera edición. Está conmigo el padre Luis Enrique Gutiérrez, porque hoy, 28 de diciembre, se le celebra el Día de los Santos Inocentes, Día de las Bromas, pero exactamente, ¿qué es lo que sucedió un 28 de diciembre? Me lo va a contar de inmediato el padre Luis Enrique. Buenos días, padre. Buenos días para todos, hoy celebramos para nosotros la fiesta de los, como he dicho, de los Santos Inocentes, no de las Bromas, porque lamentablemente se ha tomado, y creo que ahora menos, gracias a Dios, porque se ha ido evangelizando, no debería ser el Día de las Bromas, porque celebramos a aquellos niños que fueron martirizados o que los mataron, porque Herodes quería el poder, y el poder muchas veces, pues, atonta, podríamos decir, el poder confunde, a tal punto que, como se dio cuenta que venía el sucesor de David, aquel que le podía quitar el poder, entonces se permitió matarlo. Y, como no sabía dónde estaba, entonces la única acción que tenía era, pues, matar a todos los niños menores de dos años. Se lo cuenta en el Evangelio de Mateo, es donde encontramos referencia a esto. Por lo tanto, mató a todos los niños que estaban de dos años, recién nacidos a dos años, y de esa forma acabamos con aquel que va a sucederme, según el pensamiento de Herodes, sabiendo que Herodes había usurpado el poder, y tenía prácticamente ganada a la gente con cosas que a la gente le gustaba, por ejemplo, el templo, había construido un templo hermoso para dormir a la gente, y que esa gente no se opusiera a su gobierno. Como ya les decía, el poder era tonta, el poder confunde, a tal punto que quería quedarse siempre en el poder. Herodes hasta mató a su propia familia, porque no quería que nadie le quitara su poder. Hoy día, hacer problemas es injusto. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo a muchos niños inocentes que mueren producto del aborto. Hoy hay un gran negocio en esto del aborto, donde se quiere acabar con la vida. ¿Por qué? Porque en el futuro niño que puede nacer, vamos a encontrar un buen presidente, vamos a encontrar un buen empresario, vamos a encontrar una persona que va a sacar adelante el país, podemos encontrar en ese futuro niño que nazca, aquel que nos puede reemplazar o que nos puede quitar. Por lo tanto, mejor acabemos con la vida, desde el aborto. También tenemos tantos niños inocentes que mueren a causa de la delincuencia, tantos jóvenes que siguen muriendo a causa de la delincuencia. Muchas madres lloran, como tenemos en el Evangelio, la muerte de sus hijos. ¿Por qué? Lo mismo, por los inocentes que mueren a diario producto de la delincuencia, producto de tanta maldad que vive en el mundo. Por lo tanto, no podemos celebrar hoy con bromas y hacernos pasar así bromas a los amigos o darle bromas a los amigos en las redes sociales. No es justo, porque siguen muriendo tantos niños inocentes. Por lo tanto, yo creo que hoy es un día para orar por tanta gente que muere. Hoy es día de orar por tantas madres que sufren la muerte de sus seres queridos. Hoy es día de orar para que esto cambie y que tengamos un país en paz. Padre Luis Enrique, quiero finalizar este contacto consultándole esto. ¿Por qué nace lo de las bromas entonces? Si fue algo más bien terrible lo que sucedió en aquel tiempo. Por las inocentadas. La gente habla de eso de inocente, ¿no? O sea, hacer caer a otra persona porque cayó, así decimos, ¿no? Por inocente, ¿no? O sea, empezamos a bromear en ese ambiente de eres inocente y por eso caiste, ¿no? Entonces creo que eso empezó a confundir la situación. Pero es necesario hablar las cosas como son, decirlas así como estamos diciendo ahora, esos inocentes actuales, no del tiempo de Herodes, sino nuestro tiempo, y que necesitamos cambiar y necesitamos orar y que necesitamos un país diferente. Gracias. El padre Luis Enrique Gutiérrez. Con este informe, retorno con ustedes, Aldo Enrique, Cristina Gabriela. Bueno, Aldo, y tal como lo decía el sacerdote, pues el tema de las madres que pierden a sus hijos, a quienes les arrebatan a sus hijos de forma violenta, como lo que ha ocurrido en los últimos días aquí en la capital. Es interesante la reflexión que hacía el padre. Y a propósito, nuestra pregunta en redes sociales, para que usted participe e interactúe con nosotros, ¿cree que la policía debería al menos ofrecer una recompensa económica para capturar al responsable de la muerte del niño de tres años en asalto a bus urbano en la capital? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Participe con nosotros? Más adelante veremos cómo está la interacción. ¿O podemos ver la interacción en este momento? ¿Valdría la pena si se ofrece? ¿Cree que la policía debería al menos ofrecer una recompensa económica por capturar al responsable? Si se ofrece recompensa, yo creo que sí. ¿Probamos? ¿Cómo anda el... 88%. La gente está consciente de esta situación. Y ahora, siempre con temas de niños, pero ya ahora tiene que ver con la madre de estos trillizos que nacieron en la zona costera de Honduras y que falleció esta madrugada, Eduardo Cotto. Se había hablado que los trillizos estaban en el Mario Catarino Rivas. Gabriel Aldo, televidentes de Noticieros ahí mismo. Nuevamente, buenos días. Estamos aquí desde el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Hay que indicar que los trillizos se encuentran en Colón, en el Hospital de Área de Colón. Según lo que hasta el momento han conocido las mismas autoridades del Hospital Mario Rivas. Pero la madre de estos trillizos era trasladada anoche desde el litoral atlántico de nuestro país, la señora Odalis Osorio, quien lamentablemente murió al llegar al Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Carla Andrade, ¿qué información manejan ustedes sobre lo ocurrido aquí? Buen día, licenciado. Así es, el Hospital Mario Catarino Rivas, en esta mañana madrugada, recibió a la señora Odalis Osorio. Ella esfrió un paro cario respiratorio, muerte al arribo. No tuvo tiempo de ingresar, ¿verdad?, sino que fue en el camino, su muerte. ¿Los niños se encuentran en Colón? Los niños se encuentran estables en Colón, en observación. ¿Qué es lo que han indicado los familiares de la señora Odalis Osorio? Sí, complicación, cardiorespiratorio. Ya había presentado a la señora este problema y cuando se complicó, pues decidieron trasladarla hacia el centro asistencial. Lamentablemente, pues no se pudo hacer nada. Lamentablemente, ella sufrió una muerte al arribo. ¿Su cuerpo, es decir, el cuerpo de la señora Odalis Osorio se encuentra aquí en la morgue del hospital? Así es, se encuentra en la morgue para que los familiares respectivamente la puedan reclamar. Bueno, aprovechando su presencia en noticieros hoy mismo, ¿han ingresado más menores con quemaduras por pólvora? No, no hay ingresos, aún de los siete que recibimos, cuatro están en observación, tres han sido dados de alta y están totalmente en observación, licenciado. Bueno, muchas gracias. Carla Andrade, quien es de Relaciones Públicas del Hospital Mario Rivas, de la capital industrial del país, dándonos elementos sobre el caso de la señora Odalis Osorio, quien murió al llegar aquí al Hospital Mario Rivas. Ella es mamá de tres trillizos que nacieron en el litoral atlántico, pero lamentablemente sus complicaciones de salud la llevaron a la muerte y no se pudo hacer nada, ya que en el traslado ella murió. Aldo, Gabriela, con ustedes, hasta los estudios de noticieros, hoy mismo en Tegucigalpa. Buenos días, Eduardo, gracias, desde San Pedro Sula. Vamos nuevamente, Flavio Pavón, nuevo contacto en vivo con usted. Muchas gracias. Les vamos a mostrar a esta hora de la mañana cómo está el movimiento en los mercados. Hay mucha preocupación por parte de los comerciantes porque las ventas han bajado en relación a años anteriores y hoy, como dicen, están haciendo el último intento porque ya viene el fin de año. Y aquí están colocando sus productos, preparándose para las ventas de fin de año. Y aquí están. Mi amigo, ¿cuáles son los precios para que la gente venga y sepa dónde están ubicados? Muy buenos días, ¿no? Los esperamos aquí en el mercado, o sea, tenemos precios cómodos, precios baratos, tenemos pantalones, camisas, tenemos para niños, para adultos, así que los esperamos en esta Navidad que vengan, que tenemos precios baratos para todos ustedes y, bueno, que tengan también una feliz Navidad. ¿Cómo han estado las ventas? Pues, gracias a Dios, un poco baja, ¿no? No es la expectativa que esperábamos, pero estamos viendo, o sea, a medida del tiempo cómo transcurre y cómo nos va. Y ustedes, obviamente, que trabajan con crédito. Así es. Y cuando están bajas las ventas, obviamente que les afecta esto. Claro que sí, porque, bueno, uno no tiene tampoco, lo que uno hace es lo poco para comer y para subsistir en estas épocas que están un poco, estamos en crisis, la verdad, porque eso está muy complicado. Y cuando están en crisis, ¿se reflejan pocas ventas? Claro que sí. Hay veces son muy pocas las ventas, eso es lo que uno hace, es para la comida y eso es todo. Pero, no, le damos gracias a Dios por lo que hacemos y por lo que estamos haciendo también. ¿Cuántos tienen créditos? ¿Cómo hacen ustedes? No, bueno, nosotros hablamos y decimos, o sea, si no hay, no hay y hay que hacerlos espera también. Ok. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a tratar de dialogar con más personas. Aquí están las ventas, aquí están la gente preparándose para poder vender. ¿Cuáles son los precios? ¿Qué me puede decir los precios aquí alguien? Buenos días. ¿Cuáles son los precios para que la gente venga? Bueno, tenemos muchos precios muy cómodos, siempre para la comunidad, porque sabemos que esta temporada es muy festejada, porque nos reunimos en familia y además siempre nos gusta compartir, siempre, ¿verdad? ¿Y las ventas cómo han estado? Estos días no han estado muy buenas, pero ya los fines de semana sí. ¿Qué esperan ustedes para fin de año y se incremente la venta? Sí, eso esperamos y invitamos a todas las personas que vengan a visitarnos y tenemos muy precios cómodos, la verdad. Muy amable, muchísimas gracias. Vamos para acá, hay que avanzar. Vamos a hacer el último contacto, aquí hay precios para todos y vamos a preguntarles acá, ¿cómo han estado las ventas? ¿Qué es lo que esperan ustedes para fin de año? Mucho gusto. No, esperamos que mejoren más las ventas, aunque el fin de año es menos, pero creemos que vamos a vender por fe, en nombre de su cristo vamos a vender. ¿Cómo ha estado en comparación con otros años? No, está más bajo, pero siempre conseguimos algo. ¿Y cómo les afecta a ustedes que trabajan con crédito? Claro que sí, quedamos endeudados, pero ¿qué le vamos a hacer? Hacemos la fuerza y nuestro deber es trabajar y seguir adelante. ¿Y cómo hacen para poder pagar si las ventas están bajas? Bueno, siempre las personas que lo dan crédito, ellos se dan cuenta que las ventas están bajas y tienen que adaptarse al sistema, pues ¿qué vamos a hacer? Pero vamos, estamos confiando que este 31 vamos a vender más. Los precios siempre dan más barato para el 31 porque ya la fuerza ya pasó, ya lo que queda se vende más cómodo. ¿Y cuando te dicen barato, o sea que hay descuentos? Hay descuentos, porque un pantalón que costaba 4.80 se vende a 350, a 300, ¿entiendes? Ya se le bajó 150 lempiras, 100 lempiras y uno quiere quedarse con algo también, ¿entiendes? Entonces hay que invitar a la gente que venga y ¿dónde están ubicados ustedes? Aquí estamos ubicados en la tercera avenida, contigo, para el Instituto de Uribe, Santos Ordóñez, ahí los esperamos. Muy amable, muchísimas gracias. Pues mire lo que está ocurriendo acá, en la tercera avenida de Comayagüera. Las ventas están bajas, sin embargo, ellos esperan que para este fin de año se incrementen, porque hay diferentes ofertas. Este es mi informe. Yo regreso con ustedes al estudio. En nuestro ojo de noche de la zona norte del país, les informamos lo siguiente. La Policía Nacional en la zona norte del país confirmó en horas de la noche de ayer la liberación de las cinco personas detenidas el miércoles en el zarzal Morazán Lloro. Esto debido a que ya se cumplió el plazo de las 24 horas de detención y donde hasta el momento no se encuentran las suficientes pruebas para determinar su culpabilidad en el saqueo a un cajero automático en el Boulevard del Este, en San Pedro Sula. Según las autoridades, el vehículo continúa descomisado y la investigación sigue en curso, por lo cual no se descarta que los ciudadanos puedan ser detenidos nuevamente si se encontrasen pruebas que los vinculen al saqueo. Más de 30 ambulancias ingresaron al Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, procedentes de diferentes puntos en la zona norte del país, donde fueron ingresados una gran cantidad de pacientes afectados por accidentes y otros por enfermedades de diferentes tipos. Y como noticia positiva, en el marco de la celebración de la Navidad y el Año Nuevo, un grupo de amigos llevó más de 350 platos de comida a los familiares de los pacientes del Hospital Mario Catarino Rivas, quienes algunos de ellos han estado sufriendo sin tener que comer. Como dice nuestro propio Dios, hay que compartir las abundancias que nosotros obtenemos, entonces aquí estamos brindándole un poco de lo que nosotros podemos darle a la gente humilde. En este momento, pues, que está tal vez esperando su familiar o está esperando ser atendido aquí en el Hospital Catarino. Desde la zona norte del país, con las imágenes de Gerardo Ramos, les informó Jason Maldonado. ¿Qué es natural en la vida? Para algunos es natural conocer cada rincón del mundo. Otros comparten su sonrisa para que el mundo los conozca. Muchos se encargan de tener tiempo para contar historias, y solo unos pocos deciden hacer historia. Natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Sula. La vida se toma así. Natural. Jugos de naranja Sula. Naturalmente Cheques. Sula. Pura confianza. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Despiétate! ¡Un día más juntos! Hoy termino con esto. Y te lavas todos los días la cara. ¿Por qué usar el jabón de tu mamá? Si quieres combatir las espinillas necias, hazlo con los nuevos jabones Asepsia, que con su nueva fórmula Hydro Force, aceleran el proceso de secado de las espinillas más necias. Estas espinillas necias, tápalas con actitud. Elivínalas con Asepsia. ¡Rápido, Asepsia! Teatrical con células madre de una flor. Usa su poder para una piel hermosa. Regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor. Este sábado a las 7 de la noche por TSI. Reviva el momento más importante del año futbolístico. La gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Rusia 2018. La coronación de Francia contra la impresionante Croacia. Sábado a las 7 de la noche por TSI. La repetición de la gran final de Rusia 2018. Termina el año con las mejores aventuras animadas. El 31 de diciembre a partir de las 8 de la mañana, iniciando con Las Aventuras de Julia la Abejita. Seguidamente, un grupo de animales formarán un equipo para realizar la misión más difícil de todas. Volviéndose locos por las nueces a las 9 y 30 de la mañana. Y después, descubre la verdad que esconde esta tierra mágica en Tinkerbell. Y la bestia de nunca jamás. A las 11 de la mañana. Solo por Telecadena. Estás viendo hoy mismo Primera Edición. A continuación, Ponte Fit. Y más tarde, Intrusos. Este 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, noticieros hoy mismo se transmitirán en horario habitual. Primera Edición. De 7 a 9 de la mañana. Al día, 11.30 AM a 1.30 PM. Y Estelar, de 6.30 a 8 de la noche. Infobae. El mandatario israelí Netanyahu llega a Brasil en una visita sin precedentes para la toma de posesión de Bolsonaro. CNN. Niño guatemalteco que murió en Estados Unidos tenía influenza. La nación. Costa Rica financia el 73% de su educación pública con endeudamiento. El país. Venezuela se convierte en 2018 en el país más violento de América Latina. The New York Times. La muerte de otro niño alerta sobre las condiciones de detención de los migrantes en la frontera. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, así como lo habitual para la transmisión de Noticieros Hoy Mismo, el 31 y 1 de enero, también es habitual en estas fechas comer nacatamales. Evelyn Pérez, usted nos tiene más acerca de este platillo delicioso. Gracias compañeros en el estudio. Así es, ya aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano, en mediaciones del Estadio Nacional, todo está listo. Ya los vendedores comerciantes se han ubicado en sus puestos para ofrecer a la población hondureña los deliciosos nacatamales de esta temporada. ¿Cuál es su nombre? Cirila Núñez. Doña Cirila, coméntenos, ¿cómo han tenido las ventas de sus nacatamales ese año? No, pues gracias a Dios, ha estado bueno. Este 24 estuvo bueno. ¿Han tenido sus ventas? Ha estado buena la venta de... ¿Nacatamales de cerdo? Cerdo y pollo. ¿Y el precio? 23 lempiras. ¿Ya usted ya tiene sus clientes que le vienen a comprar? Gracias a Dios, sí. Yo soy vieja de vender aquí y así también tengo clientes. Qué bueno. Este es uno de los puestos de aquí en la Feria del Agricultor. Hay variedad de puestos. Vean, aquí hay otra tina con esos nacatamales. Vean cómo están. Deliciosos, recién hechos calientitos, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Alejandra. Alejandra, ofrézcale a la población que nos está viendo esos deliciosos nacatamales. Ok, les invitamos a que vengan aquí a la Feria del Agricultor. Hay nacatamales de cerdo y de pollo. Somos de Tatumbala. Nacatamales de Isi. El precio es a 23 lempiras. Al por mayor les damos descuento. ¿Y también si se lo comen aquí? ¿Lleven encurtidito? Así es, lleven encurtidito, limón, chile, sal, lo que el cliente guste. ¿Y cómo han estado las ventas de esta temporada? Pues, gracias a Dios, buenas. Muy buenas, gracias a Dios. ¿Tienen sus clientes ya fijos? Así es. Tenemos nuestros clientes fijos. De fin de semana a fin de semana. Y si quiere alguna persona que no viene a la Feria a comprarles nacatamales, ¿dónde las encuentran? Bueno, nos encuentran aquí en la Feria del Agricultor. Frente del Estadio, Nacatamales de Isi de Tatumbala. Y en otro lugar que no sea en la Feria, digamos, les llaman por teléfono, ustedes se las encuentran en otro sitio, digamos, durante lunes o martes. Bueno, nos pueden contactar, les damos nuestro número de teléfono, nos contactan, nosotros les hacemos, ellos nos hacen el pedido y nosotros se los podemos venir a dejar hasta domicilio. Muy bueno, ya saben, entonces tienen que llamar para que prueben estos deliciosos nacatamales. Y vean que son buenos y lo más importante que también son grandes, vean estos nacatamales a un buen precio, 23 lempiras. Así que ya pueden venir a comprarse nacatamales, están las ollas llenas para que usted venga y compre todo lo que necesite para este 31 de diciembre. Con este informe, compañeras, al estudio principal. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias, nuevo parto de trillizos, hoy en el barrio Catalino Rivas, Eduardo Cotto. Buenos días. Así es, compañeros televidentes de Noticieros, hoy mismo estamos aquí en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, donde se confirma el nacimiento de trillizos aquí en este centro hospitalario sanpedrano. Bueno, me acompaña la licenciada Julia Sánchez para que nos dé más elementos sobre lo que se ha suscitado esta muy buena noticia. Son dos niñas y un varón. Este parto que tuvo esta señora que es originaria de Intibucá. Julia, buenos días. Muy buenos días, licenciado. Sí, este es el primer parto de trillizos aquí en el hospital Mario Catalino Rivas en todo el año. La madre tiene 26 años de edad, ella es procedente de Intibucá y corresponde a dos niñas y un varón que están estables, fuera de peligro, pero de igual forma estarán bajo observación para clínicamente evaluar sus condiciones. Ya que dos de ellos nacieron bajo peso, pero ya que el hospital cuenta con una unidad parieteral, esperemos que dentro de dos semanas o tres semanas ya los niños tengan mejor, más mejoría en su... ¿El estado de salud de la señora? La señora está estable, también está fuera de peligro, recuperándose en la sala de hospitalización. Y a la expectativa, porque serían seis niños de ella, ese es el cuarto parto de la mamá, y a la vez solicitando, ¿verdad?, para esta madre que pueda hacer una ayuda especial para ella, ya que son tres niños que ella tiene en este momento. ¿Y estamos hablando de que es madre soltera? Según los comentarios que ella hizo, sí, ella es ama de casa y preocupada, ¿verdad?, porque ya estos son seis niños que ella tiene. Ella lo decía de Intibucá, ¿qué parte de Intibucá? De la esperanza de Intibucá, es de ella, los niños tienen, el varón tiene un peso de 1.600 gramos, su talla es de 38, una de las niñas pesó 2.080 y su talla es de 43, la otra niña pesó 1.780 gramos y su talla también es de 43. Bueno, así que a los televidentes de noticieros hoy mismo, que en este momento están escuchando esta muy bonita noticia, primer parto en el hospital Mario Rivas de Trillizos, si pueden abocarse aquí al hospital, al área de relaciones públicas del hospital Mario Rivas, para brindar cualquier ayuda a esta madre, que son seis hijos, ¿verdad?, seis hijos con estos trillizos, le puedan ayudar, ya que es una madre soltera, y así pues puedan abocarse aquí al hospital Mario Rivas, Julia. Así es, será de gran ayuda, en especial para esta temporada, ¿verdad?, que ya va a ser el cierre del año y estos niños están recién nacidos. ¿Y en dos semanas le estarían dando de alta? No se puede decir en dos semanas, pero eso va a depender de la evolución de cada uno de los nenes, pero sí, están fuera de peligro y están muy bellos. Bueno, muchas gracias, licenciada Julia Sánchez, portavoz del hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, parto de Trillizos, estado aquí en el hospital Mario Rivas. Con ustedes, Aldo, Gabriela, a los estudios de noticieros, hoy mismo. Qué buena noticia, Eduardo, y estaremos atentos de la condición, cómo evoluciona esta madre allí en el Catarino Rivas. Ahora, seguimos con buenas noticias, pero en el oriente del país, que en Cáceres, desde Danil, nos comenta de que están impulsando el turismo. ¿De qué manera? El municipio del Paraíso con Algarabía llevó a cabo la develación de su parador fotográfico en la plaza Ramón Ignacio Díaz, denominado el Paraíso la ciudad del café, el cual se distingue del resto de los paradores fotográficos del país, ya que es el primero en ser elaborado con la técnica trencadis, que consiste en figuras de mosaico con cerámica, una estructura metálica y fibrocemento, esto a cargo del artista Alfredo Osorio, quien elaboró el mosaico del lobby del Palacio de los Deportes de la Máxima Casa de Estudios en Ciudad de Bucigalpa. Así es, hoy estamos muy contentos entregándole esta bonita obra, porque realmente es una obra de arte, ¿verdad? fue realizada por un arquitecto y nos da gusto que es igual a él, es el mismo que realizó el mosaico que está en el Palacio de los Deportes en la Universidad Nacional y también tienen otras experiencias a nivel internacional de Europa y este género es el primero aquí a nivel del país, ¿verdad? en esta técnica, entonces muy contentos, nos encantó cómo quedó el acabado, nos sentimos muy bien identificados y lo más importante es que le guste a nuestro pueblo y por supuesto a los que nos visitan. ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y... ¡Eso! ¡Un aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí está la música! ¡Ahí está la música! ¡Se suene la música al ritmo de este! Entre tanto, este tipo de obra busca fortalecer la industria sin chimenea, ya que ahora los paraiseños y los turistas que visiten la ciudad podrán realizarse la respectiva selfie. Estamos felices como paraiseños, es un gran orgullo lo que tuvo a bien la alcaldesa y todo su grupo de trabajo, que nosotros felices al ver que este paraíso se va cada día, va avanzando en su belleza. Desde la zona oriental para noticieros hoy mismo les informó que ni Cáceres. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país se verá forzado a cerrar la frontera con México si el Congreso no le permite construir el muro. Nos obligarán a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro, expresó en su cuenta de Twitter. Si deben hacerlo van a tener que usar una fuerza letal, quedado y visto bueno. Es una pena que uno de los últimos revolucionarios históricos vivos en América Latina, que hasta hace un año todavía ha representado la posibilidad de una izquierda revolucionaria democrática en nuestro continente, ha elegido el camino del autoritarismo, del abuso de derechos humanos y de las formas represivas y opresivas de mantenimiento en el poder. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció el inicio del proceso para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua, que abre la puerta a la suspensión del país, del organismo, con el respaldo de cinco países, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú. Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, dijo Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. Las autoridades de Indonesia rebajaron hoy el número de muertos por el tsunami en el estrecho de Sonda, que separa las islas de Java y Sumatra a 426, cuatro menos que la cifra anterior. Dejaron en 23 los desaparecidos y aumentaron el de los heridos a 7.202 y el de desplazados a 40.386. Ningún herido, ningún incendio, ninguna evidencia de actividad extraterrestre, dijo el Departamento de Policía en un enigmático mensaje. El cielo se había cubierto de una extraña luz azul y nadie entendía qué era lo que pasaba. Varios tíos publicaron fotografías y videos del estallido en las redes sociales, lo que atrajo mucha atención. Los bomberos atendían numerosas llamadas, en las que se reportaban explosiones en las áreas de Long Island, City y Astoria. Finalmente, las autoridades explicaron lo sucedido. Un transformador eléctrico estalló y desató un incendio que rápidamente fue controlado en unas instalaciones de la compañía Con Edison en el distrito de Queens, generando algunos apagones aislados y luces espectaculares en el cielo de Nueva York. El clásico navideño de la cantante estadounidense Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You, logró un nuevo récord en la plataforma de música en streaming Spotify. Estas navidades, alzándose como la canción con mayor número de reproducciones en un día, informaron hoy medios locales. El pasado 24 de diciembre, la composición que Carey cantó por primera vez, en 1994, alcanzó los 10,8 millones de reproducciones en Spotify. Gabriela Castillo, Noticieros Hoy Mismo. All I Want For Christmas Is You, Este 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019, Noticieros Hoy Mismo se transmitirán en horario habitual. Primera edición, de 7 a 9 de la mañana, al día 11.30 a.m. a 1.30 p.m. Y Estelar, de 6.30 a 8 de la noche. ¿Qué es natural en la vida? Para algunos es natural conocer cada rincón del mundo. Otros comparten su sonrisa para que el mundo los conozca. Muchos se encargan de tener tiempo para contar historias, y solo unos pocos deciden hacer historia. Natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Zula. La vida se toma así. Natural. Jugos de naranja Zula. Naturalmente Cheque. Zula. Pura confianza. Tengo agruras. Nadie tiene agruras en mi turno. Prueba el Castelcer Fruit Ups. Actúan rápido y tienen muy buen sabor. Increíble. Yo también tengo agruras. Contra las agruras y la acidez, toma el Castelcer Fruit Ups. Disfruta el alivio. Si ese molesto hongo de uña, vuelve otra vez y otra vez. Rueba el nuevo Canesport Uña. Aplica Canesport 1 durante dos semanas sobre la uña infectada y elimínala sin dolor. Luego aplica Canesport 2 durante cuatro semanas para que el hongo no regrese. Nuevo Canesport Uña de Canestén. Sí funciona. Yo de nuevo la Navidad. Época para compartir en familia y amigos. Con sabor único, campero. Ven por tu banquete navideño que te trae ocho piezas más cuatro complementos. Cuatro panes, una bebida dos litros gratis y tres torrejas por tan solo 359 lempiras. Porque sabemos que el sabor de la Navidad es único en campero. Pídelo en nuestros restaurantes para llevar en autoservicio o servicio domicilio. Pollo campero. Más tuyo que nunca. Bien, hablando, celular, hasta recostado a este señor. Departamento del país, exactamente en el municipio de Yuscarán, donde podemos observar un tipo de vegetación muy apta para el senderismo. Todas las ventanillas vacías. Este es el clima de la ciudad de La Esperanza, como podemos observar. Aquí está, estamos como a unos 100 grados centígrados. Este 2018 lo cerramos con grandes debates. ¡Cállate, Kioto! ¡Cállate, Kioto! ¡Venir reforzando! ¡Venir reforzando! ¡Venir reforzando! ¡Venir reforzando! ¡No! ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Viviendo con pasión, la final del fútbol hondureño. Y sobre el final, tendremos especiales con lo mejor del año. Renovamos nuestra ilusión y nuestro compromiso para seguir siendo, en el 2019, la referencia de cada noche. Fútbol a fondo, de lunes a viernes, a las 9, por TSI. ¡No puedo recordar! Manolo Escoto, ¿cuál es la situación de los empleados del sector salud? ¿Se mantiene la posición de asambleas informativas? Buenos días. Gracias, muy buenas. Y para la próxima semana se tienen ya anuncios de asambleas informativas. ¿Por qué razones? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marta Gladys Castañeda, soy representante del CITRAMERIS. Queremos informar al pueblo hondureño que debido a la indiferencia del Estado en no negociar el salario digno para los trabajadores, nuestras organizaciones están convocando para el día viernes para asambleas informativas. Nosotros lamentamos mucho tener que tomar estas decisiones porque creemos que el pueblo hondureño merece la mejor atención. Pero el Estado, como Estado, debe ser un poco más responsable. La canasta básica la tenemos alterada. la devaluación de la moneda es grande y también nos afecta. Aparte de todo lo que se da, afectándonos como trabajadores. ¿De quiénes estamos hablando que van a realizar estas acciones? Bueno, todas las centrales obreras, todos los sindicatos a nivel nacional, llamándole a la reflexión al Estado que se siente de nuevo a negociar porque nosotros somos amantes del diálogo. No nos gusta alterar el sistema de salud. Pero sí, cuando ya nos escucha, tratamos de usar nuestro derecho. ¿Cuánto hace que no le tienen un reajuste salarial? Bueno, el reajuste salarial hace dos años fue de 500 lempiras. Y risorio, porque si usted lo traslada a la devaluación, viene quedando en nada, pues, y todo sube, nada baja. Perfecto, muy amable, muchas gracias, la licenciada Castañeda, con los detalles de las acciones que realizarán a partir de la próxima semana. Con este informe con ustedes, a estudios. Gracias, Manolo. Ahora pasamos al norte del país con Meiling Coto, también una reacción acerca de este día, Día de los Santos Inocentes. Compañía, si es que hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Inocentes, día que la mayor parte de la población lo agarra para hacer broma. Sin embargo, es una fecha muy importante en el calendario católico. Me encuentro con el padre Henry Acerio Rodríguez, que nos explica de qué se trata en sí este día, el verdadero significado. Bien, buenos días, Meiling, buenos días también a todos los amigos que nos ven a través de hoy mismo. Como usted ha dicho, es una fecha importante para nosotros dentro de la iglesia. Ya desde el siglo V se tiene datos históricos de que dentro de las celebraciones litúrgicas se incluía esta fiesta y ya para el siglo VII con el sacramentario de San León Magno ya está incluido formalmente dentro de estas fiestas que se celebran precisamente después de Navidad. Y pues, aunque está directamente relacionado el relato con el nacimiento de Jesús, nos recuerda con el sacrificio, el martirio, el ofrecimiento de la vida están directamente también relacionados con el nacimiento de Jesús. Si queremos seguir a Jesús, pues debemos aprender también a dar la vida, a ser amigos suyos, a ser mártires. Eso quiere decir en griego testigo, martirio quiere decir testimonio, martirión quiere decir testigo. de ahí pues que esta fiesta es una fiesta no para hacer bromas como usted ha dicho sino para recordar que estos niños son los primeros que ofrecieron la vida por el Salvador. ¿Qué es lo que le están solicitando a la población? Que en lugar de hacer bromas oren por los niños. Bueno, más que solicitarle a la población yo creo que lo que le invitamos a todos los cristianos y aquellos hermanos que se sientan también identificados con esta fiesta es que tengamos un momento de reflexión en torno a la protección de la niñez, en torno a la protección de los niños en nuestro país. Vemos todavía hoy muchos modernos Herodes que igual que como relata el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2 tienen este delirio de persecución delirio de grandeza o prepotencia o algo que les da o les habilita de cierta manera a abusar de los niños. Vemos abuso en el matrato infantil dentro de la familia vemos también abuso en la explotación del trabajo muchos niños no van a la escuela precisamente porque sus padres pues los mandan a la mendicidad y vemos también los altos índices de abuso sexual dentro de los hogares y como hemos visto en los últimos años también con vergüenza dentro de la iglesia en algunos en algunos países y como el Papa Francisco bien ha dicho esto es un crimen y ante la pederastia ante la pedofilia es tolerancia cero porque lo que debemos de hacer nosotros como cristianos lo que debemos de hacer nosotros como sacerdotes es precisamente tener la actitud de San José el texto de hoy del evangelio nos dice que San José tomó al niño Jesús y a la Virgen María y se lo llevó a Egipto para protegerlo precisamente de la maldad de Herodes y eso es lo que queremos hacer nosotros invitar a la gente a que tengamos la capacidad de proteger a nuestra infancia bueno muchísimas gracias en los que les puedo informar vuelvo con ustedes gracias y ahora vamos con Eddy Quintero desde la SAR información económica importante Eddy buenos días buenos días Saldo un gusto saludarle desde las instalaciones del servicio de administración de rentas SAR bueno como usted sabrá el próximo 31 de diciembre lunes vence el plazo para el pago del tercer pago a cuenta del impuesto sobre la renta pero debido a que el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización emitió un decreto autorizando el asueto para todas las instituciones del sector público este plazo se trasladará hasta el miércoles 2 de enero así que todos los obligados tributarios que están amparados a este bueno o están obligados a hacer este pago a cuenta correspondiente al mes de diciembre pueden hacerlo hoy perfectamente pero también tener la tranquilidad de que el plazo como decimos se prorroga hasta el miércoles 2 de enero de 2019 ¿por qué razón? bueno ya repetimos porque hay asueto para el sector público el lunes 31 de diciembre y porque la banca nacional donde se realizan los pagos aparentemente trabajará media jornada y esto quitaría las posibilidades a algunos obligados tributarios de poder cumplir con su obligación tributaria es lo que podemos informar desde el SAR vuelvo con ustedes al estudio corregimos entonces Eddy dan plazo hasta el 2 de enero para hacer este pago ahora Olman Ucler podría aumentar la factura de la energía eléctrica por el auto a el alto consumo en esta temporada usted nos amplía gracias compañeros en este momento nos acompaña Agustín Castellanos quien es experto en materia energética y está advirtiéndole a los abonados de la empresa nacional de energía eléctrica que el recibo de enero podría venir en aumento hasta de un 50% producto del elevado consumo de la temporada cuéntenos muy bien mire este tema se da porque sencillamente es la época navideña y la gente conlleva a solicitar bastante energía hoy por hoy a los clientes se les pide y se les dice y le digo yo que consuman menos energía respecto a utilizar la estufa eléctrica y utilizar los focos de navidad si esto no lo hacen sencillamente el incremento que se va a dar en enero por parte de la comisión reguladora de energía eléctrica les va a impactar enormemente y ahí van a venir los reclamos ¿qué puede hacer la gente para ahorrar? bien ahorrar energía dentro de lo que es la casa en estos tiempos sencillamente solo entra en dos factores uno la refrigeradora y la otra la estufa eléctrica el horno eléctrico es un elemento de alto consumo de energía cuando usted esté hornando no use la hornilla y cuando esté usando las hornillas no use el horno y es aquí donde usted va a ver que el kilovatio lo va a gastar mucho menos en el medidor porque si usted utiliza las dos cosas al mismo tiempo lo que va a hacer es que el kilovatio se lo consuma en menos de dos o tres minutos extensiones tras extensiones de poquito conectadas ¿qué van a producir esto en el recibo? esto va a incrementar totalmente porque el foco incandescente es de Tuxeno y esto es como que tenga la estufa encendida eléctrica ya lo escucharon ustedes televidentes de su noticiero hoy mismo hay que tomar precauciones en cuanto al uso de la energía eléctrica porque si no en enero pueden haber sorpresas este es el informe nosotros retornamos a los estudios de hoy mismo gracias Olman y para ahorrar usted energía y no quiere cocinar para darse ese gustito con un buen postre aquí está Don Quindon observe 169 las 12 donas deliciosas Aldo se le apetece alguna es que esa ayer le había puesto el ojo si deliciosa pero hoy creo que me quedo con esta la del chongo está súper rica se ve súper rica así que ya sabe 169 en Dunkin Donuts y el cafecito por supuesto que usted ya lo lleva bien vacío ya va por la mitad el vaso de Dunkin original de 14 onzas a 29 lempiras porque es enorme vea usted el gran tarro si usted se lo va a terminar con este yo ya llevo como tres tarro así que le voy a dejar la mitad bueno de esta manera hacemos una pausa pero tenemos más información vamos a la pausa pero lo dejamos con información de Omar Valenzuela desde Ciguatepeque última sesión de Corporación Municipal de Ciguatepeque que se adjudica barrio de calle bajo un monto de 1.160.000 lempiras por año y la recolección de los desechos sólidos tendrá un costo de 3.800.000 lempiras también por cada año es por eso que el día de hoy ha sido adjudicado por unanimidad a la empresa Bloarza para lo que es la recolección de basura y a la empresa constructora Belter para lo que es el barrio desarenado efectivamente en el presupuesto en la sesión anterior se hicieron algunas valoraciones sobre lo que era el aumento a estos renglones presupuestarios quedando los mismos en 3.800.000 lempiras para lo que es la recolección de basura y 1.160.000 lempiras para el barrido y desarenado de calle ¿Dicha adjudicación contempla algunas consideraciones? Considerable por el hecho de que por ejemplo hay lugares por ejemplo como la Canadá las Américas ¿verdad? un buen sector de la parte del Parnaso que no estaba siendo beneficiada con este servicio y la parte de lo que es el barrido pues pretendemos pero existe también un análisis que se debe hacer técnicamente de que en un futuro se haga la ampliación del barrido en toda la 21 Desde la ciudad de Ciguatepeque para Noticieros hoy mismo Omar Valenzuela El precio del euro y el dólar es presentado por Banco Oficenza te conoce te entiende El precio del dólar en Honduras compra 24 lempiras con 33 centavos venta 24.50 Costa Rica 590 colones Nicaragua 32.16 Córdoba Guatemala 7.54 Quetzales El Salvador 1 dólar Panamá 1 dólar El precio del euro El precio del euro y el dólar fue presentado fue presentado por Banco Oficenza Te conoce Te entiende ¿Qué es natural en la vida? Para algunos es natural conocer cada rincón del mundo Otros comparten su sonrisa para que el mundo los conozca Muchos se encargan de tener tiempo para contar historias y solo unos pocos vecinas en historia Natural es disfrutar de la nueva imagen de jugo Zula La vida se toma así Natural Jugos de naranja Zula Naturalmente Cheque Zula Pura confianza Sofí te gusto ¿no? No No te hagas te gusto Si te maquillas ¿por qué usar un maquillaje común? Si quieres combatir las espinillas necias hazlo con los nuevos maquillajes Asepsia que con su nueva fórmula Hydroforce reduce las espinillas en tan solo un paso Ahora lo sabes Esas espinillas necias Tápalas con actitud Eliminalas con Asepsia Rápido Asepsia Teatrical con células madre de una flor Usas poder para una piel hermosa Regenera tu piel con teatrical crema facial con células madre de una flor ¿Cuántos miembros se necesitan para hacerte reír? Miembros Robote a qué Miembros Yo he escuchado a algunos amigos hablar como un niño chiqueado cuando hablo por teléfono ¿Qué pasó mamacita? Uy sí No te pierdas Miembros al aire todos los sábados a las 11 de la noche por TSI Nos renovamos para informarte más Cada año nos deja monarcas que son inolvidables Este 1 de enero Fútbol a fondo presenta un programa donde repasaremos los campeones del 2018 Comenzando por nuestro fútbol y terminando con las ligas más importantes del planeta Los campeones del 2018 Este 1 de enero a las 9 de la noche por TSI Bueno, Francisco Zúñiga ya se encuentra instalado en el Perisur en el mercado salida al sur de la capital ¿Cómo está la situación en ese sector, Francisco? Enrique Cristiana Gabriela Buenos días nuevamente ubicado aquí en el mercado de Perisur mire por lo céntrico que queda aquí para el lugar que la satélite de todas estas colonias Doña Azulapita están listos ustedes para atender a estas personas en fin de año Buenos días Muy buenos días bienvenido sea hoy mismo y agradecerle verdad que siempre es el canal que siempre nos viene de publicidad verdad agradecerles a ustedes porque no es cualquier medio que venga siendo de nosotros verdad y como presidente de aquí del mercado Perisur quiero decirles que nosotros estamos para atenderle a lo cual tenemos la buena verdura buenas hojas de nacatamal Véngase acá ya que mencionó hojitas de nacatamal Doña Azulapa ¿Qué precio tiene esas hojitas? Pues esto no ha subido absolutamente nada siempre está a 7 y a 10 lempiras el rollito ¿Este rollito? Le cuesta 10 lempiras porque es hoja de la ancha hoja de la ancha que usted no lleva pedazos y es una hoja que viene fresquita el día de hoy ya que los camiones entraron hasta hoy verdad entonces gracias a Dios se terminó un poquito de hoja que habíamos traído nos habíamos quedado sin nada y hoy ya tenemos para nuestros clientes el producto Bueno mire hay gente que dice no pero ya pasó el 24 pero hay gente que come el bolillo a mi me gusta con café y hay gente que para fin de año ¿Qué precio tienen estos dos bolillos? Pues le diré que el bolillo se vende siempre hasta el 6 de enero y entonces lo tenemos dos bolillos por 30 lempiras la que ha tenido una alza es la manzana y la uva le diré porque venganse acá para que mostremos ¿por qué incrementó la uva doña Suyapita? Pues le diré que no sabemos el por qué pero la caja de uva la estamos comprando a 850 a la cual solo vienen 18 libras 18 libras la manzana ¿por qué aumentó la manzana? Pues la manzana de 100 está a 1050 a la cual nosotros esta manzana el año pasado la tirábamos a 10 lempiras y hoy tenemos que tirar la 11 para poder hacer un poquito porque por la bolsa que también está acá Hay gente que le gusta este es ayote ¿verdad? Ese es ayote En miel Ayote en miel y esos ayotes que usted mira es para toda una familia Un solo ayote 70 lempiras y tenemos de todo y todavía el que se ha quedado y se le ha quebrado su misterio también se lo tenemos aquí ¿Qué es el misterio? Mire, ¿qué cuesta doña Suyapita? Pues el misterio lo estábamos dando en 250 pero ya ahorita para que no quede para el año pasado se lo podemos dar en 200 Y miren la gente que Aldo Enrique que rico huele a fuego Exacto De 50 lempiras en adelante lo vendemos Tenemos la buena cebolla el buen frijolito la buena papa la papa no ha incrementado absolutamente nada todo lo que es frutas y verduras se encuentran normales Perfecto Entonces vamos a finalizar para que usted invite a la población que se vengan este viernes, sábado domingo y lunes 30 A nuestros clientes que vienen y que nos visitan aquí en Mercado Perisur son las aledañas como son Alto Toncontín Luarque Alto de Luarque María Auxiliadora todos estos que están a nuestros alrededores apoyen a este mercado no apoyen al grande apoyen a los pequeños que son los que tenemos mayor necesidad esa gente grande ya está hecha y nosotros estamos vamos a cumplir 19 años de estar en este mercado y queremos que nos apoyen porque también nosotros tenemos necesidades necesitamos matricular a nuestros hijos apóyennos por favor perfecto vea esta petición que hace esta emprendedora que los apoyen que los apoyen que vengan a este mercado y mire le voy a contar una cosa Aldo Enrique Gabriela al fondo están las carnicerías deliciosísimos todo con ustedes buenos días gracias Francisco Zúñiga pendiente de las recomendaciones que nos hace vamos a informar con Flavio Pavón expectativas económicas de sectores empresariales de cara al nuevo año buenos días muchas gracias me encuentro con Eliseo Castro es el presidente de los empresarios de Comayagüela ¿cuáles son las expectativas económicas para el próximo año? bueno primero a finales de este año hemos coincidido empresa privada y gobierno de la república en cuanto a apoyar a los emprendedores a través de la micro pequeña y mediana empresa segundo también estamos coincidiendo con toda la población hondureña que yo pienso que casi en un 100% se ha sumado al optimismo dentro de nuestro país y dentro de nosotros como empleadores no puede haber excepción en este proyecto de positividad para que podamos sacar adelante a Honduras de modo que yo pienso que los empresarios estamos como que coordinados y dentro del esquema de trabajar con mucho entusiasmo para este próximo año y comenzar a levantar la economía de nuestra querida Honduras ¿en qué aspecto se tiene que mejorar para hacer crecer la economía? bueno primero en tratar de sostener las empresas que son la base de la empleomanía del país segundo en mejorar los ingresos de los trabajadores de hecho pues los empresarios estamos de acuerdo en que esta revisión que se está haciendo en este momento tenga un resultado positivo para ambas partes primero para los trabajadores en cuanto a mejorarles su situación económica pero que las empresas se puedan seguir manteniendo en pie para que puedan darle al país ese recurso en pago de tributos y en generación de empleo entonces yo creo que son dos aspectos fundamentales el primero el aporte de las empresas para el desarrollo del país pagando sus impuestos y el aporte hacia hacia la gente logrando expandir nuestras operaciones de trabajo para la generación de empleo muy amable muchísimas gracias a Eliseo Castro presidente de los empresarios de Comayabuela es mi informe regreso con ustedes el sistema de navegación Beidou versión china del sistema de geolocalización estadounidense GPS empezó a ofrecer servicios a nivel global la construcción del sistema base a la red de satélites de tercera generación Beidou ha concluido lo que permite ofrecer servicios precisos de posicionamiento navegación y horario a nivel mundial el sistema estaba en marcha en China y en partes de la región de Asia Pacífico desde diciembre de 2012 China comenzó a construir su propio sistema de navegación por satélite en 2000 para acabar con su dependencia del sistema GPS y decidió bautizarlo como Beidou nombre que los astrónomos chinos de la antigüedad otorgaron a las siete estrellas más brillantes de la Osa Mayor la parte popularmente conocida como el carro Beidou es uno de los cuatro proyectos espaciales de redes de navegación junto al citado GPS y a Galileo de la Unión Europea y GLONASS de Rusia Clelia Cárcamo Noticieros hoy mismo compartirás todo menos la orilla de la Super Cheese porque está rellena de queso mantequilla de ajo y parmesano no sabrás por dónde empezar y por qué el sabor debe continuar en Little Pizza hemos creado la nueva Super Cheese Supreme una pizza con orilla de queso y con la más gran variedad de ingredientes salchicha italiana hongos pepperoni y muchos más disfruta la siempre lista y calientita a sólo 179 lempiras la mejor pizza al mejor precio Little Pizza 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 La Malico Mayagua te invita a la mejor feria de la zona central Ferilam 2018 del 24 al 20 de diciembre comenzando con el concierto de banda y el gran carnaval contaremos con corridas de toros fiestas bailables con los Silver Star Grupo Candela Orquesta Delicias La Gran Banda X-Star Banda Z Los Alpones de San Pedro Sula y por si fuera poco la internacional Sonora Dinamita te invitan el señor alcalde Ronald García Televisentro y Emisoras Unidas apoyando lo nuestro Desarrollamos Honduras En el banquillo tenemos una conversación permanente con diferentes maneras de entender la realidad juntos de esta forma descubriremos un lado desconocido de personas influyentes historias contadas desde un punto de vista diferente acompáñanos de lunes a viernes solo por TSI para este fin de año te presentamos de todo un poco falle ¡tú cortaste este árbol! ¿qué es eso? que la bota no te batee al marcharte ¿bota? Endora en busca de la trúfula perdida seguidamente ¿qué es lo que hizo con mi hermano? acabaré con la plaga alienígena un planeta a la vez ¿te sientes bien? pues claro héroes del espacio a partir de las 12 y 30 del mediodía por Telecadena este 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019 noticieros hoy mismo se transmitirán en horario habitual primera edición de 7 a 9 de mañana al día 11.30 am a 1.30 pm y estelar de 6.30 a 8 de la noche disfrute junto a nosotros de una increíble programación de fin de año conozca todo acerca de los especiales que le traen Canal 5 TSI y Telecadena en nuestra página web toda la programación especial las mejores recetas y trivias para que juegue y participe y poder asistir también al concierto de Plácido Domingo para eso tiene que participar por los pases ingrese ya a nuestra página web en www.televicentro.hn y busque nuestra sección de Navidad Vamos al aeropuerto internacional de Tocotín Mel Paguada a propósito de la recaudación por matrícula vehicular Gracias compañeros La licenciada Katia Aguilar jefa de recaudaciones del IP hoy vencen en esta fecha para reclamar las placas 4 y 5 así como también la ampliación de amnistía para beneficio de la población dureña Katia Buenos días se le informa a la ciudadanía que son los últimos días para reclamar las placas de los usuarios que portan permiso de circular sin placa de carros en la terminación 4 y 5 por lo que se les invita para que se apersonen a las oficinas de registro vehicular a reclamar su nueva identificación vehicular asimismo la amnistía que vencía el 31 de diciembre del 2018 tiene una ampliación hasta el 31 de marzo del 2019 es decir si usted debe los saldos del periodo 2015 al 2017 puede abocarse a la institución bancaria de su preferencia a realizar la cancelación total de los saldos adeudados o puede abocarse a nuestras oficinas a suscribir un convenio de plan de pago hasta por 12 cuotas libres de recargos multas e interés ¿Cuánto se ha recaudado por matrícula en lo que va este año? ¿Y cuánto proyectan al final? Teníamos proyectado lo que son 2.214 millones de lempiras de los cuales llevamos 2.300 millones de lempiras lo cual hemos superado la meta en un 9% igual se le invita a todos aquellos usuarios que son propietarios de razas, remolques motocicletas y vehículos nacionales que en el mes de diciembre vencen lo que es su matrícula correspondiente al 2018 por lo que debe realizar el pago para evitar las multas correspondientes Katia Aguilar jefa de recaudaciones del IP habló así aquí para el noticiero hoy mismo desde el aeropuerto adelante estudios gracias Melvin finalizamos Aldo gracias nos vamos aquí esta primera edición pero las noticias continúan en nuestras redes sociales y por supuesto yo los veo a las 11.30 y nos hicieron hoy mismo al día no los voy a ver el 31 así que desde ya les deseo un feliz año nuevo disfrute su café feliz día yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas yo no olvido no, no, no al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas anda este 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019 noticieros hoy mismo se transmitirán en horario habitual primera edición de 7 a 9 de la mañana al día 11.30 am a 1.30 pm y estelar de 6.30 a 8 de la noche cada vez estamos más cerca de recibir el año nuevo y estamos listos por aquí para comenzar esto es no te pierdas la rutina del coach y uno en el día de hoy vamos a trabajar brazo con mancuernas y la coach nos preparó